Bien amigos, muy lunes, aquí arrancando una nueva semana de Todo Pasa en Vivo hasta las 5 de la tarde con el regreso de la hija pródiga, Chini Escobar, nuevamente con nosotros, tras hacer algunas negociaciones que la dejan muy bien parada de cara al futuro, ¿no? Esto que se viene, que es una realidad, siento que es muy lunes, acaso laburé domingo a la noche, arranqué medio tarde y apurado, así que una Emilce Pizarro, recién llegada de Mar del Plata, también se liga el aplauso, al igual que en German Better, a mi izquierda Juan Ferrari, ¿cómo están amigos? Buenas tardes, muy buenas tardes. Son felices tras el fin de semana, es como el comienzo oficial de los fríos del otoño, no sé si hace tanto frío, no termino de ver, 13 grados, pero la sensación es que empezó el invierno por más que estamos en el otoño, ¿no? Yo tengo esta sensación y como no, simpatizo demasiado con estos fríos y le agrego un componente motoquero. Emilce es la persona más florenta que yo conocí en mi vida, tal vez. Emilce se abraza a la estufa, sin embargo te gusta vos, no es que te guste el verano. Me gusta comer. Tú te quejarte, porque te quejás del calor en verano y te quejás del frío en invierno, yo del calor no me vas a escuchar quejarme, si hace 40 felinos hoy. ¿Cuántas quejas me escuchás? El último viernes. ¿En general? El último viernes. ¿Por día? Me estoy cagando de frío, che, me traes a venir acá. ¿Vos preguntás por día? Muchas. ¿Por mes? No, y por meses, varias por día. ¿Una por día me escuchás? Es alguna queja. ¿Una cada dos días? Yo estoy en tu equipo, yo estoy en tu equipo, hay que quejarse. Hay que quejarse. La vida es difícil, hay que quejarse. La vida con frío, es imposible. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Te fuiste a Mar del Plata a hacer la presentación del libro. Mar del... Abarrotado, Fray Mocho de... Impresionante. De humanos. Muy lindo, estuvo muy lindo. Estoy muy agradecida a todos los marplatenses que se acercaron a Fray Mocho. La imagen de vos presentando el libro en Fray Mocho... Tengo miedo. Me dio, no, tensión sexual sentía cuando veía... No vi mucho, vi un posteo tuyo, puede ser, con Fray Mocho en librería. Pero quiero explicar por qué. Pero quiero explicar por qué. Porque vi un joven que vio muchas películas, vio esa escena en ese tipo de librerías donde se acerca un fan a pedir una firma de libro y le dice algo, ¿viste? Y ahí arrancan las grandes historias de amor. Bueno, quizás eso pasó. Muy linda la librería. Pero si fuiste con Eduardo, el mejor copiloto de Latinoamérica. Eduardo, no me vas a hablar. El mejor copiloto de Latinoamérica. Ayer me... La vuelta fue... Yo te pedí salir a la una a ver el mar. No llegaste hasta las cuatro de la tarde, vieja. No, llegué a las dos. Esto es una queja formal. No, llegué a las dos. No. Llegué a las dos y estaba al aire un futbolista de primera línea. No podía salir yo. Estaba Kevin McCallister al aire. Estaba Kevin McCallister, exactamente. Llegaste a las dos hace cuatro años que se ve que el mar es a la una. Cuando en el Unión San Gil lo hace. Teníamos un tema con el... Fue el primer viaje de Fidel Largo y la movida para meterlo en el auto. No, no. Llevar un gato a Mar del Plata un fin de semana corto. Había que llevarlo porque tiene una complicación. Se le está dando unas gotitas cada cuatro horas en los ojos. Uh, ¿qué cosa se deja? Se deja, pero por nosotros dos. Si otro la agarra, la verdad que no sé. No tenía ninguna amiga dispuesta a instalarse en mi casa para darle... Entonces dije, este va a tener que viajar con nosotros. ¿Cada cuatro horas se incluye la noche? Porque te pones una alarma a la dos de la mañana. Ahí no decidimos... No, no, no. Comitir. La medicina también es buena en el sueño. Este dato necesita dormir y yo también. No, no, se la banca. Pero bueno, eso... ¿Qué hizo Eduardo que dijiste? No me hagas hablar. No, me costó... El viaje de vuelta salimos cuatro de la tarde. Seis y pico. ¿El domingo? Sí. Ok, con Racing ganando cuatro a uno. Goleando, goleando. Goleando cuatro a uno en el auto fue yo. Yo me bajo. Hay que captar diferentes AM porque el viaje se van perdiendo. O no, agarrás una sola todo el viaje. Agarré Continental. Continental se escucha todo el viaje. Agarré Continental que se escuchaba y yo iba uno a cero. Bueno, no sé qué. Uno a cero arranca perdiendo. Perdiendo Racing. Hace cuatro goles seguidos. Comentarios de Eduardo. A todo esto, Fidel, un gato que desconocíamos como eran viajes largos. Le abrimos la transportadora, su jaulita. Se pasó hacia adelante al regazo del copiloto. Todo el viaje había buscado. Sí, el perfil está calentito que en una jaula. ¿Cómo atacan? Le mando un beso a Fidel que no nos está escuchando. En una jaula. Y me va, al momento le digo, me está dando un poco de sueño, voy a bajar, le voy a comprar un café. Entonces lo miro y digo, no, no bajes vos porque está Fidel dormido. Le digo, bajo yo y de paso voy al baño. Hacés todos. Me bajo. Estación de servicio ruta. Y Eduardo mear por mí, no. No, no, tiene que bajar. Claro, él no tenía que bajar, no sentía ganar de piso. Bueno, listo, bajo yo. Bajo, voy al baño, me compro el café, subo al auto y Eduardo con una carcajada me dice, te tengo que dar una noticia. Le digo, ¿qué? Dice, están cuatro a tres. Le digo, qué tarado que son. Y faltan dos minutos. Y sonaba continental. Sí. Me dice, cuatro a tres, loro. Dice, ¿en serio? Termina decidiendo escuchar, gol, jara, jas, tres, no creo. Cuatro, cuatro. ¿Pero qué pasó? Ocho minutos que tardé. Ocho minutos fatales. Impresionante. Ocho minutos fatídicos. Pensé que era un chiste. La suerte de Racing. La suerte de Racing total. Que ya no es suerte, ¿no? No, ya es. Es un de la suerte. No sé. Son muchos años. Cumple un papel la suerte, pero no tan central. Escuché un par de análisis sobre los cambios. Gustavo está más tachero que nunca, ¿eh? Sí, Gustavo está más tachero que nunca. Tiene como una estucha acá para los saltitos. Sí, sí. Más tachero que nunca. Sí, los saltitos en los gritos de gol. El rosario en la mano. Sí, la verdad, es un montón. Bueno, el saldo es positivo. Presentaste el libro. Un éxito. La Argentina increíble. Real, está yendo muy bien. Conociste a mí a Mar del Plata. ¿Tocaste la playa? ¿Tocaste el agua? No. No, no. Pero sí la arena. Sí la arena. Gracias a nosotros, porque no creo que haya habido otro momento donde te acerques. No, bajamos el domingo un poquito, pero hacían muchísimo frío. Es duro Mar del Plata en invierno. Es muy lindo, muy lindo. Hostil. Sí, muy hostil. Hostil, así que todo muy lindo. El look fue muy... ¿Muy elogiado? Muy elogiado. A Chini le encantó, así que yo... Suficiente, es el elogio que buscaba, así que necesitaba. Sí, porque no había podido hablar con Chini de esto. Claro. Porque ya estaba en otro punto del país. Qué lindo, qué lindo lo que decís. Me ha de conectar a la Argentina a través de nuestros... Hermoso. Próximo destino, próximo destino. Neuquén. Hay que ver... Despertamos a la gente en Neuquén. Hay que ver, posiblemente, septiembre, entiendo que está la Feria del Libro de Córdoba, así que posiblemente estemos por aquí. La Feria del Libro de Buenos Aires ya está, está finiquitada, agotada. Cerró con un debate, con un debate caliente. Siempre es política también y hay muchas posturas, además de presentaciones. Entonces, también la coyuntura y la política se hacen presentes, en este caso, por la presentación de un libro a cargo de Milley, que no fue. Increíble. Lo que ocurrió es que no ocurrió algo. Es la no noticia enorme. ¿Y quién fue? No, ¿quién fue qué? ¿Quién fue a presentar? No, no sé. No, hizo el libro Nicolás Márquez sin la presentación de Milley. Que no tuvo, que sorprendentemente se esperaba mucha gente y quienes estuvieron ahí decían que no había mucha convocatoria, no sé si fue... No estaba llena la sala, pero había bastante gente, eso dice. Para mí también hubo una confusión en cuanto a los dos libros, dos presentaciones. Él presentó a uno en Luna Park. Para mí hubo una confusión con eso. El Luna Park creo que va a estar reventado. Seguramente. Y también un entrevero y un tragoleo de momentos, de presentación, de que ustedes no quieren que vayan, yo quiero que vengas. Y todo eso me parece que sumó. Todo el tiempo se están arrojando cifras, viste, que hoy la verdad es algo que se cocina en dos lugares distintos a la misma hora y dice cosas diferentes. Yo el fin de semana fui al Museo de Ciencias Naturales. Te felicito. El Natural History de Parque Centenario. Exactamente. Lo primero que me sorprende... ¿Está el dinosaurio armado con los huesos? ¿Querés que lo traiga Ramón a que te cuente todo? Se vendió uno al de Nueva York. Yo sé que había, no sé, por ahí estoy mandando fruta y que me corrijan, que me vendría bastante bien. No sé si había dos, tres o uno solo. Yo tenía entendido que uno lo vendieron al de Nueva York, al Natural History, de una noche en el museo. Me flashea lo ignorante que soy, que lo primero que hago es entrar y leer un texto de inicio, de introducción a esta historia, que dice, ¿Revolución de Mayo? Y claro, ¿vamos a hacer un país en serio? Y Bernadio Rivera dice, loco, ¿un país en serio tiene un museo? Y dos años después se arma el Museo de Ciencias Naturales. ¿1812? 1812 empieza el proyecto de ese museo. Me encanta, me encantan las cosas históricas. Pero tanto tiempo para pensar en este museo, que hoy por hoy está precioso, Ramón la pasa espectacular porque es muy fanático de los dinosaurios, pero se nota que al igual que hay una desinversión en el Conicet, el Conicet es el que maneja este museo, está bastante caído. Yo lo vi en el Ecoparque, también lo vi el otro día. Pero el Ecoparque es un problema para mí, porque no tiene razón de ser un zoológico ya a esta altura. La estructura es de un zoológico. La estructura es espectacular. Animales, los animales no se pueden reinsertar en la vida silvestre, no es que los pueden soltar a la naturaleza porque mueren, están acostumbrados al cautiverio, que le den de comer, tampoco los podés matar ni entregar a otro zoológico. Entonces tenés que esperar a que se mueran, en algunos casos puede durar 20 años eso. Y mientras hay una cuestión inmobiliaria, un debate de qué van a hacer, supone que es un espacio de recuperación de animales y de cuidado. Hay cúpulas tremendas adentro. Hay construcciones históricas que son la jaula de los elefantes, por ejemplo, y alguna otra, son patrimonio histórico de la ciudad. Mirá, no sabía. Como está armado, como si fueran panteones egipcios, es espectacular. Y es un terreno de los más valiosos de la ciudad de Buenos Aires. ¿La calecita a doble piso sigue estando? Sigue estando, creo. Sigue estando. La calecita, un espacio de juegos, había una, como se llama, un espacio de granja también que había inaugurado. El serpentario, se alquila para cumpleaños. He festejado cumpleaños de mis hijos. ¿En serio? Era un lugar caro a mi vida, porque yo vivía por ahí cerca. En los zoológicos se alquilaba para cumpleaños. Pero hay un salón dentro del llamado ahora Ecoparque que se puede alquilar también, exactamente. Y hay un teatro que se sale por la avenida Bullrich, también del otro lado, que alguna vez hubo obras conocidas. En el museo, cuando entras, en el primer pasillo está todo tapeado y tiene un cartel que dice, acá teníamos animales en cautiverio. Y como lo voy a decir en criollo, lo dice, y después nos dimos cuenta que somos un museo. No tenemos por qué tener animales en cautiverio. Y los volamos. Así que, claro, taparon todo y los sacaron porque no era el fin del museo. Después hubo un pabellón hermoso de mosquitos, pero vivos. Porque el quilombo que tenemos con los mosquitos... No se puede creer. No se puede creer. Los mosquitos del frío es inédito, absolutamente. Nunca en mi vida había visto la película. Usted el mosquito era humedad y verano. Clima seco y frío y mosquitos es como insólito. Y en algunos lugares, realmente, abrís una puerta o una ventana y entran 50. Invasivos. Bobos. Sí, sí, re bobos. Pero entre ellos se mezcla una vez de eso, ¿no? Una vez de eso allí. Mirás el techo y decís, esto me van a invadir. Tengo amigos que le ha dado dengue y que los resultados no le daban. O sea, pasó la etapa de curación, etcétera. Va a hacerse... No sé qué análisis. ¿Qué análisis te haces? Bueno, le daba negativo. Negativo. No sé. Negativo, negativo. No, no, después de que ya están los días de reposo del dengue, sigue dando negativo. No sé, yo leo que hay gente que la queda con esto y me empiezo a preocupar. Es que hay cuatro serotipos dando vuelta. Serotipos es un palabrón. Es como que son cuatro Power Rangers de mosquitos. Rojo, azul, verde y amarillo. Claro, te pica uno, te pica otro, haces una mezcla explosiva. Es muy complejo. Lo loco a mí me sigue quemando la cabeza que los miro y digo, mirá los soretes que sos de chiquito y me podés matar. Matar, matar. Es el más asesino de la naturaleza. Yo te iba a pasear con Olivia y le pongo un mosquitero en el carro y así todo, uno se mete adentro y miro, de pronto miro y tiene uno la cara. Y ahí le hago ¡tum! Y le pegué la cara. Es que para matar al mosquito me podés aplastar con un dedo haciendo presión. No, no, no. No, no, no. No entendió, no entendió. El mosquito no, no. El mosquito murió. Los que manejamos no estamos golpeando vidrio en el auto. Es muy difícil porque la superficie es inclinada del vidrio, entonces se te va para adelante siempre. Yo no entiendo el que le pega con los dedos. De revés. Claro, es más difícil. De revés. No, no, el revés a veces amplía volumen porque no podés apoyar toda la palma. No los miran cuando... ¿Me vio Marto matar un mosquito en el auto? Buena destreza, buena destreza. Vimos de acá al fútbol de los viernes. Viernes junto a Mike Sino estábamos viajando en el auto de Matías. Sí, fuimos de acá. Estaba como ojito y él, mientras manejaba... No, estaba estacionado y lo mató. ¡Tac! Derecho. ¿No lo miran después de muerto a ver si esa es? No, no. Hay que chequear si lo mataste. Sin tu mano no hay pruebas, no murió ese mosquito. Está metido adentro de... Pero vos chequeas si las patitas son... No, yo no. Pará, ¿y el viernes jugaron con pterodáctilos? El viernes jugamos, sí. No, antes de empezar el partido, la verdad que yo me quedé en pantalón largo, buzo y capucha. La entrada en calor, que es ni más ni menos que hacer unos pases antes de un partido. Lamentable. La entrada en calor amateur es increíble. Pero se llama la entrada en calor... No, no, pero voy a entrar en calor. Es un trotecito de 12 días. 4 o 5 personas mayores y fuera de estado haciendo una especie de piques cortos, saltitos, levantada de piernas, como para no entrar tan frío, pero eso no es... Yo veo la entrada en calor de los equipos de primera y digo, yo hago... Eso para mí es una sesión de entrenamiento. Sí, un partido entero. No es una entrada en calor, hacen piques, alargues, rodillas al pecho, 8 rodillas al pecho. Hacen elongación, hacen elongación del SOA, de un montón de cosas. No, y jugamos un partido que no sé si tuvo un buen... ¿Qué tal el nivel? ¿Cómo salió? O sea, te lo pregunto así, Marto. ¿Este sí estaba para que Chini lo grabe y haga un reel? De ninguna manera. No, hubo un partido, un grupo de entusiastas, un viernes con mosquitos. Pero para mí, el mejor equipo es el que perdió. Había un equipo con excelentes individualidades y otro equipo, un grupo de entusiastas con ganas de jugar. Uno más plantel, el otro más equipo, quizás. Sí, sí. El plantel era nuestro y lo ganamos por amplio margen. Y el otro era grandes individuales, todos buenos. Uno por uno, mejores todos. Pero, ¿y hubo indignación entonces? Porque si son muchos buenos que van perdiendo, se calientan. No sé cómo se lo tomó. Si hubo un momento hubo reproches, hubo un momento de reproches que aprovechamos para decir, se están reprochando entre ellos. Es ahora, es ahora. Hubo mucho lío interno. Lo vi, lo vi. Mucha pelea, mucho debate. Mucha discusión, sí. Por eso es que, bueno. Vos en esa entrevista preguntaste tal cosa y ahí se me quedó. Pero la pasaron bien. Sí, sí, todo bien. ¿Y jugaste Pantano Largo? Jugué Pantano Largo, sí. Jugué Pantano Largo, el buzo me lo saco, el buzo me lo saco después. Pero la cantidad de mosquitos que había era increíble para hacer pasto sintético. No había pasto, no había nada que convoque un mosquito. Por eso, de verdad, en el pabellón que tiene mosquitos, pero que están ahí chiquititos detrás de una vidriera, en un momento decís, no podés ser tan guacho, hermano. Tenés mil años y seguís haciendo la misma boludez. No, increíble, increíble. Arrancó un nuevo campeonato argentino. Ahí estaremos sobrellevando cuatro fechas hasta el parate por la Copa América. Hay un parate por Copa América, no sé si lo tienen claro. Yo creo que no está en la agenda del minuto a minuto. No estamos conectados con que la selección de Scaroni vuelve a jugar una competencia. Es en Estados Unidos, está bueno. Nos quedó medio lejos, ¿no? Me parece que no sé qué pasa. Ayer me cebo un poco porque veo un documental que iba a hacer para la columna, pero es tan malo que ahora simplemente va a ser para criticar. Es muy malo. El de Wembley vi... Lo vi. Lo vi el de Wembley. Me parece... Es la final de la Euro, de la Eurocopa. Es la Copa América, pero de Europa. El final ya lo sabemos porque Argentina jugó contra Italia. Lo que te venden ahí es que en Wembley jugaban Inglaterra e Italia. Inglaterra es del año 66 que gana el Mundial que ellos organizan. Nunca más llegó una final. Entonces, muy en modo muchachos, muy copiado del estilo argentino, pero británico, que no se parece en nada. Con videos grabados. Es tipo, pero muy... La misma tónica, la misma manera, la misma forma de armar el documental. Amparado en la pasión que sentimos nosotros por nuestro seleccionado y el hecho histórico que configura llevar una final por primera vez en la historia. Para todos los menores de 50 años, era la primera vez que Inglaterra estaba en una final y yo dejó la vida por mi selección. Era un testimonio que parecían de argentino, pero de británico que no transmiten lo mismo. Y una cosa, que la mayoría de los testimonios vinculados a recuerdos de haber visto su selección eran, o en el 86, los más grandes, pidiendo perder con la Argentina. Cuando Diego nos hizo rol con la mano, me indigné. A partir de ahí me hice fanático de la selección. O también con Argentina, en el Mundial que pierden por penales. Cuando en el 98, Michael Owen. Sí, pero perdiste por penales, monstruo. Ahí me hice fanático. Bueno, era raro. La verdad que duró una hora y media el documental. Hay una hora solo de eso. Mal. Qué fanático que soy. Qué lindo estar en una final. Este grupo de jugadores, cómo nos representan. Van a la Inglaterra multicultural. Una hora de eso que lo vi en 25 minutos porque era aburrido. Es una hora de eso sumado a que son tan fanáticos que dicen, ¿y cómo festejamos este fanatismo que tenemos? Escabeando. Sí, sí, sí. Escabeando y tomando merca. Escabeando y tomando falopas. Y tomando merca. No falopas, merca. De golpe, y de golpe el día del partido se juega a las 8 de la noche. Desde las 8 de la mañana empieza ir la gente a Wembley. Y van como que tengan, no sé, 200.000 personas. A las 8 llegan. 10 y cuarto ya están totalmente borrachos. Pero ves a uno a caballitos tomando merca a caballitos de otro. ¿Plataforma? Boludo. Netflix. Netflix. Pero totalmente borrachos. Que en un momento mirás al cielo y te acordás de William Wallen. La flecha. Bueno, de botellas. Lluvia de botellas. Ellos viste que los goles tiran en la lata abierta y se tiran cerveza entre ellos. Totalmente borrachos. Y la gente con entrada, mirando la casa, diciendo, bueno, salgo dos horas antes porque es un partido especial. Porque claro, 10 horas antes ya está lleno las inmediaciones. La policía no previó esto. Entonces empieza a haber incidentes. Los quilombos que, si lo comparás con los quilombos argentinos, son un 10%. Pero ellos estaban escandalizados de tanta gente borracha. Tiraron dos vallas, se metieron un grupito por una puerta. Hechos que se ven habitualmente. El escándalo número uno del documental es, yo había comprado entrada y había gente que quería entrar sin entrada. Dice, así como una cara de indignación. Forte, al indio Solari, nuestro público no entiende de soldado. Nuestro público no paga entrada. No paga, no va con entrada. Pero están indignados. Llegué a mi fila y había como 10 personas sin entrada. Y un periodista que fue con su suegro, dice, iba con mi suegro, mano a mano, tiene 70. Está bien, pero tiene 70. Paso el primer escáner y cuando pongo el segundo, atrás mío. No está mi suegro, sino un pibe que me dice que lo haga pasar. Me indigné tanto que le dije fuck off. Pero cóprate un kilo. A lo que voy con el documental es, en Argentina no funciona tanto eso. Pero bueno. Pero viste que ahí está la famosa frase de, esta reunión podría ser un mail. Sí. Este documental podría ser un informe de Barili en Telefé Noticias de 5 minutos. ¿Les pasó en algún momento? No, igual, pará. Está muy bueno porque de golpe rompen una valla y se meten. Por COVID había menos entradas vendidas, entonces había espacio disponible. La cancha estaba llena. Y el dramón de ellos es que quedaban 6.000, 8.000 personas en la puerta. Inglaterra va ganando 1 a 0. Se lo empata Italia, que lo domina todo el partido. Van a los penales. Y en los penales el jefe de seguridad, en la confesión para mí más polémica, si se quiere, que no tiene nada de polémica, dice, la verdad, quería que pierda a Inglaterra porque si ganaba iban a entrar todos, iban a entrar todos, ya estaba lleno la cancha, se iban a meter 10 lucas más sin entrada para ver el momento de levantar la copa. Cuando erra el último penal, Bucaio saca, se han vuelto y se van todos a su casa. ¿Evaluaste? ¿Evaluaron abandonarlo? ¿El documental? No, yo lo abandono. Lo adelanté, lo adelanté. No, la primera hora la vi en 25 minutos, la última media hora la vi entera porque se venía el quilombo. Yo no abandono. Yo no abandono. No, pero sí me cebó recordar la situación de que Italia ganó esa Eurocopa y que eso llevó la finalísima porque Argentina había ganado la Copa América, además de que estamos llenando el álbum con Ramón de la Copa América. Ah, mirá. Yo estoy como más al tanto con los jugadores de cada selección y demás. ¿Cuántas horas se van a hacer? Lo que deviene, el documental deviene en Inglaterra va ganando, de hecho en la tanda de penales erra primero Italia y después cerran Calvin Phillips, Marcus Rashford y Bucaio saca. No, y Sancho. No, llegan Sancho. Rashford, Sancho y Sancho. Los tres negros o tres de los varios jugadores negros que tiene la selección inglesa, lo que deviene en una ola de racismo, vayan a comer banana, vuelvan a África, ustedes no son ingleses, etcétera. Pero el documental lo que narra es la abrumadora respuesta del público masivo a esas expresiones racistas que surgieron cuando ahorraron los penales. Ahora, pensás que un inglés que ve eso y después ve muchachos, ¿qué pensará? No, le parece que no, no se puede creer la pasión, es muy apasionado ver un par de hinchas diciendo yo no tenía entrada pero fui igual porque yo no me podía perder ese partido, es lo más extremo que tienen en fanatismo. Muchachos es como multiplicado por mil. Sigo pensando que los festejos en el obelisco salieron demasiado bien. Sí, es increíble. Porque se acuerdan también que cuando Argentina pierde la final en el Mundial de Brasil, yo fui al obelisco, se acuerdan que terminó un escándalo, que terminó a vos estabas en el Mundial. No, pero no me acuerdo porque siempre es un escándalo de obelisco, siempre es quilombo. En un momento se empezaron a volar botellazos y entraron a uno de los teatros, el que quedó ahí cruzando el obelisco y empezó a sacar las butacas y las ponían en la casa. ¿En el Colón? No, no, el teatro que está de mano derecha. Ah, el que era el Cinemetro 1, 2 y 3, ponele. El Cinemetro que era el Cerrito. No, es uno que no me acuerdo cuál es. No importa. Tiene mucho musical y eso, bueno. El Nacional, me parece que le empezaron a sacar la butaca, todo, a la calle. ¿Eso fue en 2014? Hay un acto de vandalismo que se genera en masa solamente, que serías incapaz de hacer una cosa así, pero la masa genera una impunidad que es inexplicable. Yo he reboleado cosas en el cilindro. Bueno, pero sí, sí, está bien. No, está mal, está mal. No, está mal, pero... ¿Pero qué reboleaste? Pero es verdad que te deja... ¿Una botella vacía? Sí, pero que te deja llevar, te deja llevar. Quiero decirles que... Pero un palo de gente de la Benisco es un incidente. Muy bien, los del obelisco, hay un gran capítulo en un libro que se llama La Argentina Increíble, que habla sobre eso. De hecho, cierra el libro. Mirá. Fue un milagro que no muriéramos. Que no hubiera una tragedia, porque estábamos forzando la tragedia y todo se reproduce a escala británica y europea en el documental que dijimos, que es Camino a Wembley, no sé cómo se llama. Sí, la final se llama. Porque se subían al semáforo, todo contado con... A los colectivos. A los colectivos doble piso. Y miedo. Se subían arriba del techo de un colectivo, ¿viste? Dos. Arriba del techo de un colectivo. Yo no estamos acostumbrados a imágenes que nos llevan a la India, ¿no? Claro, claro. Miento. Arriba, agarrando los cables de alta tensión. Sí, sí, sí. Vale, puto, agarrálos, ¿viste? Que se tomeó permanente. ¿Se acuerdan el que estaba en el obelisco sentado en la ventanita? ¿Con los pies para afuera? Con los pies para afuera. Sí. Ese de arriesgar la vida delante de todos los demás es central en los festejos argentinos. ¿Y por qué no tenemos manija todavía con Copa América? Hagamos algo desde este programa como para... No, no sé qué pasa. Acaso Messi, yendo a Miami, se nos acercó Messi, pero hay algo de Messi que quedó como un Messi de vacaciones, ¿no? Jugando un intercantri está muy dicho, por más que vaya primero, que nos encante ver que es una selección también el Inter-Miami, uno para de comprar jugadores buenos, que en la liga local serían figuras todos, en la liga nuestra, digo. Pero también, digo, del Mundial para acá, no por Messi, pero muchísimos jugadores campeones del mundo con grandes presentes. Yo creo que sí, yo creo que va a estar bueno. No, va a llegar la manija. Cuando arranque, cuando arranque. La primera fase incluso tal vez no impacte tanto, pero después sí. Y jugamos con Canadá, ponele, pero bueno. Canadá, Perú y Chile. Es una Copa América y el equipo es campeón vigente y tiene que defender la primera competencia después del título en Qatar. La verdad que sí va a pasar algo, pero es verdad que no está, no está tan presente en la agenda. Por ahí está arrancando el año, un torneo corto, no sé. El fútbol argentino se juega dos veces por semana, entonces tampoco hay margen para Ahora se empieza a jugar domingo a domingo porque en la semana tenemos Copa Libertadores, esta semana tenemos Copa Sudamericana y Libertadores también, con muchísima competencia. Así que bueno, ¿cómo está un Germán Veda? Bien, bien, Matías. Tras un fin de semana. El sábado me quedé a cargo por medias de Olivia a la noche porque Paula fue al teatro. Bien. Y bueno, ¿cuánto tiene Oliva? ¿Cinco o seis? Seis meses. Seis meses. Espectacular comportamiento. Duerme en general, ¿de qué hora a qué hora? Y de nueve a siete de la mañana. No, es un montón. Pero vos te acordás tu primer mes. Sí, no, no, cambió, cambió la situación, cambió para bien. De nueve a siete de la mañana, de hecho, se duerme y vos podés ver una película. Sí, a veces me quedó, lo que pasa es que es tiempo que después me duele, viste, por ahí a la mañana levantarme a las siete, yo me levanto con una bronca, odio a todo el mundo, entonces me voy a dormir más temprano, me estoy yendo a mí, once y media, doce, que lo odio, lo odio también. Pero no, pero tenés un rato para... Sí, hay un ratito. Lo que pasa es que tenés tantas cosas pendientes que no sabés cuál hacer. Me encanta que te pueda poner en mi lugar porque no sé qué hacer, a veces hasta digo hago bici, pero pará, son las diez y media de la noche. No, había pasado, me meto en la bañadera, leo un libro, veo una película, entreno, tengo diez cosas para hacer y no sé cuál. No, 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 es desesperante y al final no hago nada, estoy peloteando con el teléfono y cuando me voy a dormir me digo que soy una basura persona. Es que bajás la vista al teléfono, la volvés a subir y pasaban 45 minutos. Claro, también me sucede eso, pero la lectura, ponerle cosas que yo disfrutaba mucho, yo no encuentro los momentos. Y Pauli volvió y vos decís como, está todo bien. Líder, líder total de la sección, andate cuando quieras, está todo acomodado acá, querida. Te escribía, te preguntaba. Sí, sí, le va pasando fotos, todo. ¿Qué fue ver el teatro se pasó? La de Gima Cardi con no sé quién. Sí, 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 la tengo. Muy bien porque justo son dos, está buenísimo que digan, no sé quién es el otro. La verdad que no me acuerdo ni el nombre, pero bueno, lloró, me dijo que lloró. Pero que es peor porque es... Pero bien, fue la primera vez que me quedaba mano a mano, entonces yo tenía miedo de que la situación se hiciera. Pero la dormiste vos, te la dejó despierta. La dormí. ¿Eh? En otras palabras. La hora de teatro. Con André Gil. Esa, en otras palabras, sí, perdónenme. Y no, reviene, reviene. Incluso vi a River, vi a River de costado, con ella ahí, pero la vi... Despierta todavía. Igual después del 2 a 0 de River, viste, ya dije, ah, siempre lo mismo. Con uno más encima. Uno más, goleando. Igual podría haber hecho dos goles más. Sí, sí, sí. No, respecto a los silbidos de Michelis, quiero decir que fueron visibles, pero no fueron para nada unánimes. En una cancha donde hay 80.000 personas, silban 10.000, y los 70.000 restantes no se ponen a aplaudir para taparlos, y queda como que el monumental silbó de Michelis. Claro. Silbó un 20% de la gente, un 10% de la gente. De todas maneras, es innegable que hubo desaprobación y silbidos, pero no fue ni mayoritario ni contundente. Era el primer partido después de la eliminación con Boca, del partido con Nacional. Entonces, bueno, la gente quedó tocada en el post-Gallardo. Pero, ¿qué pensás vos del hincha joven de River? Que no vivió las malas, que no entiendes. Claro, y que no acepta... Es la lógica de las redes llevada a la vida real. Realmente, yo no puedo hablar de estos temas sin sentirme un orinado, un señor mayor orinado, pero verdaderamente ves un posteo de Paulo Díaz y abajo, hay 30 diciéndole muerto, andate de River. A Paulo Díaz. El mejor central de campeonato. Digo, entonces da para todo. Es como, la lógica es esa. Sí, sí, sí. Metete a combatir, a burlarte de otro, a tratar de atacar, y cuando sale el técnico que tiene 10 de 2 en Copa, es el primer partido del campeonato, y hay, no sé, 8.000, 10.000 personas que lo chiflan. En el plano de Fútbol 1, ayer, pusieron el plano de la tribuna, y veías 3 chiflando. Una tribuna llena, 3 veías chiflando. No es que chiflaban todos, pero se escuchan. Sobre todo porque el resto hizo silencio. Entonces, nada, se generó un tema de repudio, se le acabó la paciencia, ya la gente va a subir, los posteos van subiendo en intensidad, se acabó la paciencia, la gente no aguanta más. Para nada. La gente estaba feliz, y cuando dijeron por el altoparlante, hubo un porcentaje muy bajo del estadio, pero que aún así son 10.000 personas, que es mucho, se escucha mucho, que chiflaron. Pero para mí no es significativo. Yo no chiflo a los jugadores propios, no entiendo a la gente que los chifla. Sí puedo putear de largarla ante la puta madre o algo así, pero nunca nombre, apellido, y un insulto no lo hice nunca en mi vida. No estoy de acuerdo con el que lo hace. No entiendo el que lo hace, pero ve las notas pre y post partido, eso somos. Somos esa gente diciendo esas barbaridades, esas termeses de esas maneras. ¡Que tiene que ir! ¡Que hay que matarla! ¡Que vuelva a agarrar! ¡No va! ¡Volvete a estar en la navia! ¿Qué estás diciendo? No tiene sentido, pero bueno, así es el hincha. Igual es ansiedad. El otro día vi todo un informe sobre si Scaloni se va después de la Copa América. ¿Quién debería ser el entrenador? Está bien, existe la posibilidad de que Scaloni... Después de la Copa América. Falta un montón. Dale un rato, esperá. Pero es una urgencia desmedida, ponele Boca, venía bien, ¿no? Y bueno, Trastavilla, no sé qué, y ahora es todo un desastre de vuelta. No, es que está exagerado, no es un desastre. Lo que pasa es que es confuso, porque Boca venía en alza, claramente. Sí, es confuso, confuso. El pico ahora resulta que fue el partido con River, donde jugó bien, eliminó un rival que era complicado, pero después pierde con estudiantes, en la Copa más o menos. ¿Está mejorando o no está mejorando? Ayer puso un equipo diferente también. Ayer otro partido que escuché, no vi, y parecía que Fabra era el peor jugador del mundo. Ah, Fabra es odiado, Boca. Yo vi los números nada más de Fabra y vi el segundo tiempo en el canal. Está mal jugó. Lo que pasa es que está atigmatizado por todo lo que pasó antes, ¿entendés? La expulsión con Fluminense, con Santos en 2020. Le caen un poco más fuerte que cualquiera, ¿no? Me parece. Yo creo que sí. Es un ciclo cumplido, no tendría que estar más en el club Fabra, pero bueno. Román lo ama y voy. Román lo ama. Y para mí es un crack, pero bueno. Ahí también está la construcción que pasa en redes para que te genere más bronca. Porque tenés todo el tiempo la captura de Riquelme diciendo es el Marcelo de Real Madrid. Sí, sí. ¿Entendés? O a veces juega tan bien que a veces parece que no tiene ganas de jugar. Declaraciones de Riquelme que quizá la dijo una vez y antes quedaban perdidas ahí. Estoy de acuerdo relativamente con esas declaraciones. Estoy de acuerdo, sí, me parece un crack a mí. Pero también el futbolista está entrando en esa porque ponele Barquito cuando mete el tercer gol que va y le hace a la gente ese ademán. Porque estás contaminado por el odio que hay en redes. Estás contaminado. Porque el chabón hace seis meses no metió un gol. Vos ve la punta del iceberg que sí lo criticaron un poco. Él se va a refumado una cantidad de barbaridad que le dijeron que va a putear a la gente después del gol. Increíble, increíble. No, no tiene asidero. No tiene sentido. Yo quiero ir con Germán. Quiero que Germán nos nutra. Tenemos de todo. Nos dé de comer. Hay de todo. Sí, pará. Y quería agradecer la comida porque no llegué a comer demasiado pero hoy es Gurruchaga y Cabrera Lo de Jesús La Malvequería Templo de la Carne y el Vino Mejor Carne Imposible Vinoteca Especializada en Malbec Servicio Profesional Arroba Lo de Jesús Arroba La Malvequería y Arroba Lo de Jesús Delivery 70 años hace que nos están dando de comer. Es una esquina que pasás caminando y se te abre el apetito. Hoy pasé. Venía sin hambre y decía acá entraría a comer. Hoy pasé. Cometo el horror de ir por Cabrera en moto que las calles empedradas destartalan. No, no, no. Pero regalado. Igual tengo una queja para los que van en auto por la calle empedrada a 10. A 10. Pero viste que hay está bien no digo que vayas rápido pero hay gente que va a 10 pero a 10 o a 5 realmente que no puedo entender. Taca, 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 taca que me da mucha bronca que vaya tan despacio y por el medio en general. Ayer tuve que sortear dos autos fantasma en la ruta 2 ¿Qué es un autos fantasma? Sin luces. ¡Uh! ¿De noche? De noche. ¿Tocás? Tic, 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 tic. Bocinazo. Bien. Pero... ¿Lo viste estando cerca o ya lo veías? ¿Qué hora de noche? No, es que a las 7 de la tarde ya era de noche. Claro. Entonces estaba complejo. Y otro, un micro acá les hago la pregunta. Evidentemente reventaron cubierta. La vemos antes veo pedazos de goma peligroso los esquivamos y el micro está ponele a un kilómetro 700 metros más adelante. Dos chabones cambiando la cubierta. ¿Alguno de ellos no debería levantar los pedazos de goma que quedaron? No es tan sencillo. Primero lo primero. Primero lo primero. Hay que sacar ese elefante mecánico. Estamos todos esquivando los pedazos de caucho. Y sí, si el pedazo es grande de caucho pero reventó. Reventó goma. Impresionante. Tierra de nadie. Tierra. Bueno, el primer disparador es un tú que encuentra Juan Ferreira que es excelente que es cagadas en el laburo. Bien, me gusta. Me gusta. Un clásico. Por supuesto hay infinita cantidad de historias porque este es un hilo. Dale, es interesante porque la chica que comparte dice me acabo de mandar un cagadón en el laburo así que díganme los de ustedes porque yo todavía no me animo a contar el semejante cagadón que me mandé. Buen hook. Buen gancho para que cuente. Me interesa también saber si la producción de acá en su época histórica de Basta de Todo tiene cagadas graves. Sí, graves, 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 no sé, pero han puesto al aire equivocado. O sea, jugadores que no eran jugadores. Romero, Chirola Romero, ¿quién era? Chirola Romero. Hola Matata. Hola Watts. Una de cagadas. No es terrible, no es terrible, pero Sebastián Romero. Queríamos hablar con cuál y con cuál hablamos. Y suponte que queríamos hablar con el de Chacarita y pusimos al de Raz y no viceversa. Claro, nos dimos cuenta de la tercera pregunta. La segunda pregunta. Cuando arranca estamos con Sebastián Romero, le hacés una pregunta, a la segunda decís no es. Y hay una peor. Sí, la de Eduardo. La de Congos para mí. Congos. No, esa es buenísima. Es una cosa de locos. Lo que pasa es que este programa tenía la virtud de transformar una mala noticia en un gran momento radial como la nota con Cirildo Moró, que es un africano tartamudo, no sé, que no se le escuchaba nada. La grabamos y la vendimos como la peor nota de todos los tiempos. Hicimos una encuesta ¿quieren escucharlo o no? Y obviamente sí. Y el resultado fue no era tan mala al final, pero no se le entendía. Pero en ese caso vino una banda que se llama Congos. Y yo le digo, había una banda de moda con un hit, con un one hit banda que era ¿Pero en serio vienen los Congos? Los sudafricanos vienen, sí. Impresionante. Viene Congos a tocar. Y llegaron Congos eran tres señores de 90 años. Eran de Congos. ¿Así llamaban? No Congos. Tenían Congos en el territorio. Obviamente los blanqueamos al aire, ¿qué hacemos? Y que toquen. Que toquen dos T. Tocaron dos T. Eran una banda de reggae gozas. Son buenísimos, pero no eran lo que estábamos esperando. Estuvo muy bueno. Y una vez salió Eduardo Caudet que no era Eduardo Caudet. Era un chabón que tenía un número que lo llamaban todo el tiempo diciendo chacho para ponerte al aire. El chabón de vez en cuando decía sí, sí, dale. Y lo enganchaba y después te das cuenta que no lo era. Entre la historia que contaban uno, había un montón muy buenas, pero un mozo contaba que había bañado en salsa, que eso debe ser frecuente también. Muy bueno. Como vos mozos se te cae todo. Que debes, encima observado por todo el lugar. Manchar a un comensal es gravísimo. Manchar una gotita. O sea, echarle un fuentón de salsa a una mina muy bien vestida. Un chabón en camisa. Una primera cita. Muy Mr. Bean contaba que agarró una servilleta y como que lo quiso el incendio y lo sucio. Excelente. Yo tengo una que es que dejo la cuenta de Twitter de la Confederación Abierta en Bahía y mi madre creyendo que era su cuenta me tuitea. ¿Qué tuitea? No sé, Germán, portate bien, no hagas así, ponele, viste, cualquier cosa. Fue un papelón total. Lo llegué a ver a la media hora y lo borré, pero quedé totalmente puesto. Pero no fue tan grave. No fue tan grave, pero bueno. Pero usted querés matar. Yo cuando lo vi no lo podía creer, no lo podía creer. Igual no cuenta con cagadas tan graves. Porque hay gente que realmente hace cagadas que... No, yo creo que en el mundo de la medicina, medicina, en una cocina, en esos rubros, intoxicás a la 40 o qué es eso, se te complica una operación. También con la... viste la que dice se olvidaron la tijera dentro del pulmón. esa no la puedo creer. No, esa no se puede creer. Se olvidaron un bisturí adentro. En este hilo había algunos ejemplos muy buenos. Uno dijo, tenía que pasar tarjeta el primer día y rompí el reloj donde se pasa la tarjeta. Llevaba 30 segundos laburando. Terrible, 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 terrible. Mandé un mensaje volándome del cliente al chat. Trabajo en sistema y los usuarios a veces hacen cosas muy raras. Cuando me di cuenta era el chat donde también estaba el cliente. Esa también, de mandar equivocarte. Un clásico de Susana que tuiteaba cosas de Whatsapp ponerle que no se da cuenta y las ponía en Twitter o ponerle el teléfono en un celular. Yo tengo una... No fui partícipe pero una compañera mía en el diario La Nación teníamos un chat interno y de repente ella se da vuelta para hablar con una compañera y cuando vuelve a mirar ve que en su chat su jefe pone a esta pelotuda me la voy a cargar. Vivió una situación igual. Y se queda tipo no entendía si su jefe le estaba queriendo contar algo de alguien aparece el jefe y le dice discúlpame y le cierra la conversación. O sea evidentemente era sobre ella que se la quería cargar y se lo quería contar a otra persona. Eso es de lo más común me parece mandar un chat equivocado una persona infiel que le manda el mensaje al amante a su pareja Hola Vichy ¿Cómo somos hoy? Claro o algo lo que te haría no sé lo que te haría es tremendo esas promesas ¿qué pasa boludo? a tu mujer con la que estás hace 48 años este mensaje no es para mí pero a veces por ejemplo Mato dice en un grupo de los pies de laburo jodíamos con que uno de los gerentes que no estaba tenía olor a mierda edité una foto de él le puse soretes abajo de las axilas envié la foto al grupo donde sí estaba él decía pues se tomó mucho laburo y dice el próximo mensaje era de recursos humanos hay un montonazo hay mil ese da para mensaje este burda está también el que dice la semana pasada me mandaron a comprar una torta cuando entré a la oficina me caí sobre la torta impresionante impresionante paso al siguiente de última que sea si van mensaje volvemos a ese dígalo vuelve a pelear Mike Tyson a sus 58 años Matías sí, bien entonces bien, bueno ¿contra quién? no es claro me parece que es uno que el y 58 cuídenlos él está fácil tienen que cuidar a Jake Paul con Jake Paul pelea pero Jake Paul se puso bien sí, sí para mí le va a ganar tiene 35 y la diferencia es muy grande es una gran discusión porque en red lo que decían es Jake Paul viene de otro rubro peleó MMA pelea boxeo claro, pero se puso a pelear pero como diciendo no tiene chance con Tyson 58 tiene Tyson bueno, pero es como cuando decían el chino Maidana y Yao Cabrera no lo mata el chino Maidana lo mata ¿y por qué Tyson no lo mata? porque tiene 20 años menos el chino Maidana que Tyson no, pero no tiene no, es muy posible también se puede fracturar un nudillo Tyson en una piña no sé no, no Tyson es Tyson sigue siendo Tyson con 58 es una buena pelea cambió también los 50 y pico no es un viejito no, claro es un chabón que está entrenado está entrenado no sé yo la veo la pelea Tyson yo viví la época de Tyson época de bra te da un poco de cosa es necesario tiene ganas lo necesita tiene ganas tiene ganas ¿quién puede decirle qué tiene que hacer y qué no? no, no sé pienso si es como esos actores de hecho yo la quiero ver a mí me da cosa a mí también no lo quiero ver caer y esto deriva en hacer cosas de grande por ejemplo arrancar la universidad a los 40 años y en todo en todo curso todo el que arranca una carrera tiene un compañero un anciano un anciano o 40 ponele 40 en grupos de 20 es un anciano el otro día fui a un cumpleaños de una nena de 3 años y en un momento me marcan y me dicen ¿te diste cuenta que no hay un padre más grande que vos? y era la primera vez que me pasa claro eran todos padres eso es duro ¿quién te hizo ese comentario? mala leche la madre la madre de quien cumplía años que me había invitado porque soy el padrino pero claro todos los compañeritos de esta nena tienen padres que son más chicos que yo su primer hijo ¿y cuál es el objetivo de ese comentario? lastimar dárnos cuenta que estamos viejos me parece que se lo hizo como en complicidad ella tiene la misma edad que yo pero para mí fue durísimo claro y de repente empecé a ver y pibitos como que los padres de 30 los sentís tipo como que salían del secundario como que están yendo a la facultad a mí me va a pasar eso yo voy a ser el padre canoso del curso de Olivia y bueno a mí me pasó con Luca lo tuve a los 29 era un padre joven y con mi último hijo ya era de los padres más grandes pero hoy en día serías un padre joven cuando tuviste Alejo ¿a qué edad tuviste Alejo? 37 y bueno ah está bien a los 40 y se corrió un poco yo tuve el tercero a los 37 banken bien igual Matías es un montón tres antes de los 37 un mensaje pone pone uno más hola hola buenas tardes se murió buenas como andan a mí me pasó trabajando con 14 años trabajaba de cadete y me había mandado varias cagadas tenía 14 años iba después del colegio y antes me dormía y entonces dormía en el subte y un día me quedé dormido en el subte me desparté estaba en mi estación me bajé de un salto y me olvidé el sobre con las facturas que tenía que entregar arriba del subte y nada cuando volví me rajaron bien rajado y bien rajado dolorosamente bien terrible cierre el final el final es muy hace como 7 años laburé en una pastelería y una vez sin darme cuenta apagué la heladera y se pudieron como 200 alguchitos de migo carísimo terrible cuando arruinás con un daño económico grande sobre todo es durísimo y ahí uno renuncia sin esperar que lo echen o no no sé ponés tu renuncia a disposición ponés tu renuncia a disposición si te la toman si tienen la mala leche dar lástima puede ser una buena estrategia para que te digan no dejá 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 pelotudo yo en la CAP el día ese llevaba tres meses ponéle sí tres meses llevaba ¿se habían dado cuenta? sí me lo avisa el presidente me viene a la memoria la anécdota de Juan Pablo Vars que en su primer viaje en su primer viaje con TN que te daban la guita dólar no sé si diez mil dólares un montón de plata para todo un equipo era su primer viaje y los pierde como el primer día pierde toda la plata ponele o algo así y obviamente pone su renuncia a disposición a disposición el primer viaje que es verdad que es un golpe más bien armó un carrerón en TN en aquel momento es un golpe de efecto poner tu renuncia a disposición porque bueno de última si el otro tiene la mala leche de echarte ya pasa a ser una responsabilidad del otro vos estás diciendo yo para mí denota humildad o sea te estás haciendo cargo del problema responsabilidad pero es un cartucho es una bala es un cartucho donde vos te entregás vos decís ya perdí y ahora te puede decir no pero además de un cartucho es una sola y un hard one shot o sea no lo hagas no pero un error así no vas a cometer todo lo día no pero te mandás otro cartucho nuevamente ahí directamente renunciás no la pones a consideración de los demás pon uno más Gonza buenas tardes buenas ¿cómo andan? bien una vez estaba hablando con mi jefa y le tenía que mandar una captura de pantalla no obviamente él había capturado la pantalla y era la última foto que tenía en el carrete tenía las descargas de video automática mandar un video en un grupo totalmente pornográfico y quedó primero y yo sin mirar mando lo primero del carrete y se lo mando pensando que era la captura de pantalla le mandé el video más porno yo voy a ver mandar un video pornográfico por error en Olé no me pasó vi una situación donde le mandan a un compañero pasante en ese momento conmigo una se estaban poniendo un consolador en el ano y le dice vos podés hacer esto era la frase de tremendo 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 y no se podía borrar el mensaje todavía en esa época porque hoy en día vos borrás de última bubis en un año de la residencia en el hospital hice entrar un señor al parto de una paciente me equivoqué de marido pero la contuvo y la alentó cuando terminó me dijo esperá fuera porque me van a llamar para entrar con mi señora no puede ser pero el chabón por ahí no había marido para esa parturienta no me entregas un extraño no pero no te quedás no eso estás esperando para ver el parto de tu hijo y te metes en otro yo me imagino a la mina pensá en la posición estás mirando el techo con suerte mirás un poquito más adelante se te aparece un chorro y te agarra una mano que no conoces hay que ver que tanto dan las piernas abiertas y vos ves a la usted traí pero vos mirás un poco para arriba y de al lado te aparece un desconocido y arriba de tu hombro está el otro arriba de tu hombro está el otro y este es el último que dice choqué un auto muy alta gama que estaba por ser entregado al cliente en una concesión esa es la de bebé con tepomi que le prestan un Mustang se lo pone se lo pone de sombrero a mí también me han prestado el mismo auto y mi hija quiso bajar el parasol y se lo quedó en la mano todavía lo recuerda porque aparte era yo le había hecho toda una introducción de este auto hay que cuidarlo no sé qué no lo prestaron hola soy profe y en la pandemia con la gorrita la visera y el barbijo tuve dos alumnos haciendo una máscara de papel mallé que no eran ni siquiera pibes de la escuela muy buena muy buena está bien me acabo de acordar algo de pandemia la cagada más grande el diputeta el diputeta lo vi el otro día una imagen del diputeta todavía es diputada todavía ejerce ya está afuera el argumento el argumento fue se operó las lolas y quería ver quería probar pero con la cámara prendida y en medio de la sesión legislativa en un zoom laboral qué raro la escena de probar ella mal también el otro día cuando veo la imagen que ella le está proponiendo su pecho le ofrece el pecho para que pruebe todos tenemos la cámara fíjate cómo quedó una escena una escena muy dura para seguimos con los mensajes el acdg dale uno más uno más de no no vos vos de hacer cosas grandes el dije la de la universidad después está la situación de oversize que yo no sé hoy en día la ropa talle grande gente grande con ropa oversize que yo la tengo ahí como algo que no me no me animo te gustaría probar me siento el enano queda perjudicado también claro si la verdad muy chiquitito para no yo obviamente no te vas a subir a todas las modas pero a veces te dan una prenda o algo una campera te mandan algo y te la ponés yo no uso oversize la verdad pero no tendría problema ponerme algo si estoy disfrazado de oversize de un día para el otro todos los días si venís y sos de Paul no díganmelo no y ese look no es para cualquiera de Paul puede estar disfrazado de por diosero glam y le queda bien esa ropa destrozada arruinada que vale 2 millones de dólares de cada prenda pero bueno a él le queda bien es de Paul y manejar de grande banco que es sacar el carnet de avance no estamos tratando de convencer a Eduardo a Gonzalo a los que no manejan no manejan no quiere manejar estamos hablando de dos fans de la fórmula 1 que es un agravante para mí no yo banco si yo quiero manejar aviones claro el día de mañana si por supuesto ahora voy a tener más tiempo no es que estoy haciendo todas las cosas esto no tenía tiempo yo no y no sé tiempo dinero es un combo agenda agenda también si es difícil pero me encantaría ahora invierno siempre voy a tener una excusa no sabe nadar no sabe nadar con técnica no te abogás me gusta meterme en la pileta y no le tengo miedo al agua pero no tengo técnica y cuando hago las brazadas las hago como se me ocurren a mí si si lo mismo y no sé tirarme de cabeza que caes de panza o no palito palito igual ya tenemos una edad donde te metes por escalera ya no importa claro por escalera y de reverso que es la peor nunca entendí la de no sé tirarme de cabeza para mí no hay que saber te tiras de cabeza no hay que saber como no hay que saber no no porque si no no te pegarías saber tirarse de cabeza no hay que saber no te pegarías en el pecho pero bueno pero es una técnica entras con las manos la cabeza la panza y si no pegás la panza yo nunca lo intenté pero le puede pasar a un niño de 5 años eso exacto Emil si una niña de 5 años nunca lo intenté si vos te querés tirar de cabeza tiré la cabeza yo no me tiro bien si para mí si lo intentaste sale no está Clemen en este momento lo intentaste sale no lo pienso intentar es indigno es una pileta chica en una casa no Emil por favor no puede ser divertido para mis sobrinos quizás lo hago en pileta de mi hermana con mis sobrinos quizás lo intento si te va a salir ya te lo voy a decir pero estos pendejos me van a grabar y y no quiero porque me van a virar y es la autora no te vas a tirar de cabeza no vas a querer no lo voy a querer pero pará no es tan difícil vos te parás en la punta de la pileta y ponés la cabeza delante no hace como un pequeño apellida flexión estoy con el mismo pero le estás agregando un grado de dificultad que no tiene claro no hay dificultad te tirás de cabeza es como tirarte de pie de palito de cabeza es el mismo grado de dificultad yo creo que primero entran las manos luego yo creo que no te puntúa un jurado de notables no es que primero las manos los pies juntos no pero no es por puntuar es que no me duela la jeta o la panza si no te tiraste te duela la jeta y si entras con tejeta ¿te pensás que es de mármol el agua? yo soy muy bonita en el agua las manos tapas las manos no, pero las manos no, huele la cara por sobre la cabeza sí, pero si huele no pasa nada lo que más tenés en mí es miedo no, pero olvidás claro lo que más tenés lo que domina no, cuando vos te vas metiendo si te tirás de golpe todo vos no te vas a tirar de cabeza con esa cabeza con esa cabeza no te vas a tirar yo porque no quiero dejarlo sin agua no, de verdad para mí no es tan sencillo si no lo hiciste de chiquito varias veces no es lo mismo que tirarte de palito no es lo mismo que tirarte de palito yo puedo entender es el mismo grado de dificultad es el mismo grado de dificultad tirarse clavado como se tira o de un trampolín te la tomo te da miedo está bien perfecto pero tirarse del borde una pileta de cabeza no, no, no por ahí salís un poquito de panza pero más que eso pánico no va a pasar no, no, no a mí de grande quiero decir esto para cerrar este punto de grande me gustaría ir a una montaña rusa y disfrutarla porque las de niño la pasaba para el ojete para mí no se disfruta la montaña rusa ¿crees que la vas a disfrutar? no, tal vez no pero quiero darle otra oportunidad porque no, no mi recuerdo es malo en montaña rusas ya pasó la montaña rusa para mí ya fui ya las disfruté en su momento como el pan desde la primera vez que no la disfruté nunca me sube claro a mí no me gusta pagar para asustarme eso también es verdad y más aún es nada hay olor a tostada hay olor a tostada hay olor a tostada eso igual lo aprendes de grande que no pagas más por asustarte por sufrir por sufrir en realidad o en una peli de terror si esto peli de terror no, no tremenda peli de terror es como el único rubro que mucha gente dice no veo peli de terror no veo bueno pero cuando Maya dice esto por ejemplo yo el fin de semana empecé a beber reino esta serie yo estuve afuera no la vi y ahora me da cosa arrancarla no, no me tientas realmente está muy buena tiene mucho ritmo y muy bien actuada pero claro la arranqué muy tarde y decís uy en un momento dije está para verla de noche no sé qué yo estas cosas antes no me las preguntaba no sé por qué no, no es de terror no, no es de terror pero eso es truculenta sí, sí tiene una cosa densa sí, sí, sí pero no es que decís me da miedo al baño claro no pasa eso no, pero hay una peli de terror argentina muy labureada muy comentada no voy a acordar que en Flow prendes y te la ofrece y cada vez que la veo digo hola tengo que verme no sé y está buena no la vi pero me recomiendo que es buenísima hay manera de cambiar lo primero que te ofrece Flow ¿cómo, cómo? hay manera de cambiar de setear eso no, me parece que es lo que propone es como cambiar lo diez más vistos de la plataforma de cualquier plataforma que te manipulan con eso la tengo a Timi tiene el mejor terror obvio, la tengo a Timi yo no es que la tengo a Timi la vi la entrevista en modo confesional la vi con mi hija ¿con Rolón? ¿quién la entrevista? Rolón fíjate qué figura impresionante digo, para un momento confesional de ella corazón abierto haciendo un disco donde todas las canciones tienen que ver con padecimientos sufrimientos ansiedades depresiones ataque de pánico etcétera la entrevista se la hace Rolón o sea, más confesional está bien buscado el nombre es un diván ¿cuál es el nombre? el de Rolón el de Rolón para que haya no, para mí sí porque hace intervenciones a una catarsis de ella es absolutamente catártico el momento que para mí tiene algo positivo de que una artista tan tan mediática tan conocida tan admirada se muestre vulnerable pasa que no queda espacio para el otro porque todos se muestran Emilia Merna internada o sea, están todas pasándola mal la gente que mejor la debiera estar pasando en el mundo la está pasando mal Rolón está para hacer 12 sesiones así como Caja Negra hay algo ahí o sea, esta cosa del césped del vecino siempre es más verde un recontra no la están pasando como ves en Instagram no, y de golpe el disco de Tini mirá lo que lo que estamos hablando pero lo hablamos con Dillon también Dillon lo elogió sí, sí pero y se la volví a nombrar le dije vas a hacer tratando de tirarle el tema de Tini le digo un show grande porque contó que iba a hacer un show junio pero no quiso dar datos o algo más íntimo como Tini me dice estoy en sintonía total con Tini voy a hacer algo más chico menos creo que son un par y no mil porque Lugar Chico reclama hacer muchos shows se queda mucha gente afuera pero a mí me parece positivo y casi un síntoma de época esta postura casi confesional de decir yo la pasé como el orto por más que me admiren todos etc me está yendo bárbaro pero y de golpe verlo con mi hija que la ama desde muy chiquita que le significa y que verla sufrir no es lo mismo que verla en un momento luminoso me hace conectarme de otra manera con su obra aunque suene gracioso o no digo las letras son absolutamente crudas y confesionales y de golpe estoy escuchando la letra mi hija se emociona es como nada estoy metida en el mundo y la ves aparte hiper flaca que siempre ha sido un tema también etc contando lo mal que la pasó en muchos momentos y te empatizas es inevitable empatizar ahora es verdad una discusión en redes también vinculada con este tema que es que esta generación tiene el famoso role model estas referentes digo hubo toda una generación que tuvo mujeres como más empoderadas como por una y estas están como más vulneradas estas son empoderadas empoderadas y frágiles pero sabe lo que siento yo lo hablo más desde el lugar de mujer que así como con la maternidad yo veía hace 20 años amigas que entre ellas se decían ponerle como que Paula dijera che no duerme y otra te decía la mía duerme todo el día toda la noche no es verdad tipo soy un poco más empática contar la verdad yo siento que ahora esas se cuentan mal los dramas se cuentan mal las malas entonces se cuentan mal las malas no es que estas son débiles y otras eran fortísimas las dos les pasaban las cosas pero unas cuentan una cosa y otras cuentan otra y ahora se empezó a es que ahora se cuenta todo ahora se cuenta todo ese fue para el otro lado incluso ahora no hay privacidad de nada no hay intimidad no existe intimidad no hay privacidad no hay misterio no hay misterio no hay nada es como que todo todo hay que contarlo y blanquearlo y opinar y opinar y opinar que tenés que tener opinión sobre todo y cuando decís no sé te reclaman como no tomar posición me quedó un montón de cosas afuera pero bueno estuvo muy bueno estuvo muy bueno aquí estamos aquí arranca todo pasa a las 2 de la tarde 4 minutos con 13 grados 6 de temperatura Emil se trajo alfajores y un paquete de ópera para Germán para el nenito no pero esto lo venden acá eso también lo venden acá pero yo lo compré allá ¿qué son los que tienen sal? no traje los compré ¿y pa' qué preguntaste entonces? votaron lo mismo yo creo que le daba lo mismo acá estamos como el manifiesto expuesto sin dogmas ni condicionamientos sabiendo que en verme caer estará tu pretexto para indicarme como algo que no es bueno buenos son mis sentimientos por eso resuenan mis versos con regañar en ganas celebrar la vida con música rebelde y poesía yo no me olvido de vos es con la radio a todos lados jamás me olvidaría de vos con todo el tiempo que acompaña yo no me olvido de vos está la esencia intacta te escucho y todo pasa todo pasa todo pasa todo pasa todo pasa se pone en marcha la ilusión de una nueva semana aquí en todo pasa el mes de mayo somos mayo y ya lo estamos atravesando de la mano del indio solar y de patricio rey y sus redondos de ricota una vez más se prestó una nota una vez más son contadas las veces así que uno está un poquito más atento y también para escuchar tareas está bienvenido quemando la turbina te escapas vas a volver a herirme otra vez en tu ternura estás echándome una buena traición de mujer que echa hielo y brazas en mi corazón fumando en la oscuridad un sombrío no te puedo ni hablar estoy perdido sin mi estupidez un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar vas a vivir en el delta en un lanchón buscando de qué reír con las piernas más unidad las más lindas piernas que vi y un fuego rico de amores caída libre para vos le das la copa al fin al vencedor al vencedor daré la fina perdida en mi soledad no sé si no me gusta más que el rock nunca la vi llorar si no va sin freno no anda bien ni me encadena su show con las piernas más bonitas las más lindas piernas que vi y un fuego rico de amores caída libre caída libre para vos de la mosca y la sopa todavía me acuerdo cuando salió la mosca y la sopa y fui a ver en obras para mí lindo final decían que había sido para Daniel Scioli decían para Karina Raolini pero no para mí no la presentación de octubre imagínate en paladium le quiero agradecer a Santo Bar de Pizzas a Santo Bar de Pizzas que ofrece pizza al molde media masa hecha con herencia por teña Santo Bar de Pizzas en Instagram y estos son los Rolling Stones She's So Cold I'm so happy I'm so happy I'm so happy She's so cold I'm so happy I'm on fire I'm so happy She's so cold I'm the burning bush I'm the burning fire I'm the bleeding volcano I'm so happy I'm so happy I'm so happy Oh, she's so cold Yeah I'm trying to be wiring her I'm trying to be firing her I think her engine is permanently stuck She's so cold She's so cold She's so cold 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 Like a tombstone She's so cold She's so cold She's so cold 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 ¡Suscríbete! 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 Play FM. Oral Sony Max. Tu boca lo pide a gritos. Amistad, primer amor, reencuentro inesperado. Todos los días nos pasan cosas. Acompáñanos a viajar por mucho más que un supermercado. Buenas historias concentradas y listas para llevar. Todas las semanas en vuelta y media te van a pasar cosas con disco. Canjeando cuatro chapitas de brama te llevas un litro gratis. Gratarola, sin costo, de ribeños, de regalo, sin poner un sope, de cortesía. Bueno, se entendió, ¿no? Brama, gratis. Bebé con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años, promoción sin obligación de compra. Para más información, consulte bases y condiciones en www.brama.com.ar Si sos de los que saben que ese estante más que flotante ya es levitante y ese relleno con papelitos y escarbadientes ya no sostiene ni tu estante ni tu dignidad, Barsex es para vos. Porque contamos con adhesivos profesionales y asesoramiento para que saques a ese habilidoso que llevas dentro. Barsex pega con vos. ¿Estás listo para el desafío? No, en Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafí a tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. La lista empezó después de su primer intento. Una lista con todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir. Sumate a construirla en la experiencia teatral más transformadora. Ahora con Andy Kuznetsov. Bajo la dirección de May Escápola. Las cosas maravillosas. Lunes y martes en Multiteatro Comafi. Conseguí tus entradas a través de PlateaNet. PlateaNet. Somos Urbana Play. Nos ves y nos escuchás. En nuestro canal de YouTube. Suscribite. Activa las notificaciones. Y recibí todas las novedades. Mamá, mamá. El otro día había una propaganda de Lucchetti. Que decían que tenía unos fideos fati al huevo rico y accesible. Le pregunté a la inteligencia artificial italiana. ¿Qué significa todo esto? Y me dijo. Lucchetti lo tiene tutti. Ah, Lucchetti lo tiene todo. Qué bárbaro. Para más información consulte en www.mamaluchetti.com.ar Fideos secos con huevo. Fabric Sushi te invita a descubrir la fusión peruano-japonesa con los productos más frescos. Búscalos en Instagram, arroba Fabric Sushi y entérate de todas las novedades. Café Bantú. Máquinas expendedoras para oficinas y también el mejor café para tu casa. www.cafébantú.com.ar Instagram, arroba Café Bantú. 42 años del mejor café. El fútbol está en todos lados. Adonistas, señoras y señores. Lo vivimos en los estadios. En la televisión. En streaming. Está calentito el partido. Cada partido dura mucho más que 90 minutos. Y va a ser un golazo. Y cada gol recorre todo el mundo. ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! ESPN. Pasión por el fútbol. Má, me siento medio mal. A ver, mi chiquito. Vos tenés fiebre. Para que no se ponga heavy la temporada de iuprofeno, confía en Ibulgia 4 Suspensión Oral. El iuprofeno sin azúcar recomendado por tu farmacéutico. Ibulgia 4 Suspensión Oral es de Biosyntex. Lea atentamente el respecto y tenga menor duda, consulte con su médico y su farmacéutico. Si es rico es no. Si es fácil es no. Me gusta es no. Es siempre más sabor. Si es sopa es no. Si es caldo es no. Me gusta es no. Es siempre más sabor. Si es rico es no. Urbana Play anuncia. Señoras y señores, el sábado, primero de junio, Fútbol o Muerte en el Teatro Grand Rex. Comprá tus tickets en tuentrada.com. Fútbol o Muerte en el Teatro. Así como lo escucharon muchachos, vamos a estar nosotros tres, la piba de espalda, invitados especiales. Fútbol o Muerte. Fútbol o Muerte. Primero de junio. En el Teatro Grand Rex. Un evento Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Turismo City. Paga menos por viajar. Algunos dicen que la cerveza sin alcohol no es cerveza. Entonces, si estás brindando con tus amigos mientras tomás una estela artoa sin alcohol, ¿realmente estás brindando? Claro que sí. Una estela artoa sin alcohol con el mismo sabor de una estela no suena real, pero lo es. Nueva Estela 00. El mismo sabor sin alcohol. Cerveza sin alcohol sugerimos ser consumida solo por mayores de 18 años. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. Cuando se mueve y contorsiona, emiche, todo lo que tiene es pelota. Cuando se vive una vez, emiche, emiche, todo lo que tiene es pelota. Cuando se mueve y contorsiona, emiche, todo lo que tiene es pelota. Todo pasa. Bueno, ¿cómo les va? Yo había arrancado a los 17 años en una verdulería. Bien. Jamás había laburado en eso. Y cuando estaba acomodando los cajones, se me cae el cajón de naranjas y todas las naranjitas fueron a la avenida. Así que terminé de juntar las pocas que encontré y me terminaron echando. Duré muy poquito. Creo que llegué a las dos horas de trabajo nomás. Bueno, es un temón comida o algo al piso. Ojo. ¿Y qué se hace? A raíz también de una empleada de un hotel que estuvo 12 horas de empleada, que se dio cuenta que ella quería hacer la cama. Y me dijeron, no, qué cama. Acá le pasaron una aspiradorita de mano a la cama y nada de hacerla. La mina renunció, lo contó, fue tema, creo que la semana pasada, es qué hacer con algo que cae al piso. En la cocina debe pasar de todo. En la cocina debe pasar. En la cocina se deben caer cosas todo el tiempo. Y de restaurante de alta gama también. De todos. De todos. Cuando te dicen, ¿querés conocer la cocina? No. No, no, no. Hay muchos restaurantes con cocina abierta. Está bueno. Creo que son especialmente cuidadosos. De que no se caiga nada. Pero no sé si verías la cagada ahí. No ves todo. Pero a mí, yo tengo la cocina. Pero ves limpieza, por lo menos. Están las mesas alrededor de la cocina. Yo tengo la fantasía que hay una segunda cocina que es como de verdad. A mí lo que me pasa con los restaurantes con cocina abierta, es que veo dos hornallas, tres cositas, y digo, no pueden hacer todo. Y bueno, es que hay una de verdad. Todos no lo hacen acá. Me están mintiendo. Y siempre están re tranquilos, ¿viste? Están acostumbrados a que todos corren, pará, permiso, paso yo. Sí, sí, sí. Igual en restaurantes chicos en general está la cocina en el medio, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajé con una cocinera, había como una cocina adelante que era como más, muy cuidada y más para el momento, digamos, para lo último del plato, la decoración, no sé qué, pero la batalla estaba... Estaba del otro lado. Y cuando se te cae algo de comer, rige la regla de los cinco segundos o no. Mis hijos me dijeron, no, la regla de los cinco segundos, tac. Y se me mandaron a la boca ponerle un tallarín que cae al piso. Germán, ¿vos lo levantás? Yo levanto, sí. ¿Sí? Depende que caiga, depende que caiga. Depende que caiga, depende que caiga. ¿En tu casa? Y en mi casa... Y vamos a otro, porque estuve acostumbrado muchos años a esto. Se cae, antes de empezar con un tenedor, cae, tac, lo levantás y sigue. ¿O, por favor, me cambia el tenedor, le dice al mozo? En el restaurante pido el cambio. En mi casa, si hay basura abajo, igual lo levanto. Lo voy a tirar a la bacha y agarrar otro limpio. ¿No han visto que al que se le cae el tenedor lo levanta y lo limpia en el suéter? Como si son doblesas. ¿En el suéter no? ¿Qué es eso? No, la servilleta. La servilleta. Es un mecánico que hacemos mantenimiento de flota municipal. Fui a buscar un Passat que era del intendente. Venía del Chapista. Doblé y me la puse de frente. Subí de vuelta al auto y lo llevé de vuelta al Chapista. No me acuerdo con qué automovilista. Recuerdo el flaco Traverso, querido. Qué homenajes que hubo. No entré tanto, nunca fui fan del automovilismo, pero el flaco, con sus frases inolvidables, siempre está presente. ¡Ande la rame, tiro a la mierda, pendejo hijo de puta ese! ¿Vos estás bien físicamente? ¿Ves? Porque fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, mocoso de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡No voy a cagar a trompada! Bueno, pero además, ¿lo vas a denunciar? No, qué carajo mío. ¿Se sabía que podía pasar esto? ¿Era previsible? ¿Se habló con los pilotos? ¿Con un pelotudo como este? Sí. Bueno, y muchas otras declaraciones siempre en primer plazo. Pero no me acuerdo quién habíamos hablado con un campeón del TC o del automovilismo que dijo que al otro día de salir campeón, saliendo marcha atrás del garage, chocó un auto estacionado. Toda de él, toda de él. Había gente mirándolo. Estoy viendo la crecida del río Uruguay, no se puede creer. Las inundaciones son un flagelo siempre. Pero pienso ahora el Ofri que hace para este tipo de inundación tremendo. Meterte ahí bajo el agua, no se puede creer, ¿eh? No se puede creer en Concordia cómo están con la cantidad de agua y la altura de las aguas. Impactado por las imágenes que estoy viendo por ahí, mientras me impacta también la imagen de un leo agave que está llegando. Por un mensaje más, sí, dale, dale. Hola, chicos. Tenés razón, Emilce, no es tan fácil. Yo fui a Colonia y a natación durante toda mi infancia y una vez, adolescente, tratando de perfeccionar mi tirada en la casa de mi tía, me pegué una rodilla contra el borde y me la corté. No es tan fácil. No hay que hacerlo. Bueno, me parece bien que se junten ustedes. Sí, sí, son testimonios. Las que tienen este temita. Para mí no es tan fácil. No las voy a calificar, sin embargo te voy a decir que hacen bien en juntarse. Yo me paro al borde de la pileta y vos te parás al lado mío. ¿Qué indicaciones me das? Saltá hacia adelante. Chocar con el borde, chocar con el borde. No, chocar con el borde. ¿Quién te puede explicar? Es de borracho. Siendo adulto no puede pasar. Pero me vas a decir, el borde no es un riesgo para mí. Flexiona las rodillas, estira los brazos, poné los cóncavos, estira los rectos. Si yo te pido ayuda con la compu, me dirías, es instintivo. La vida es más instintiva que las redes. Para mí es caer de culo, es el tipo más boda. Mirá, te ponemos simple, es por inercia incluso, es inercia. ¿Pero vos te querés tirar contra el borde o en el agua? Yo estoy con vos. Primera pregunta. No, no, no. Me voy a tirar de la mano con Juan. No, no, no. De la mano van a chocar con el borde. Pero te repito, ¿vos te querés tirar al borde o al agua? Al agua. Al agua. Entonces alejate del borde. Pero te podés tirar de bomba, así, y no caes en el borde. ¿Y de cabeza así? ¿Caes en el borde? Y si te tiras mal, caes con la panza. ¿La panza al borde? No, no, para mí capaz que cae con la panza. Es imposible. No lo podés hacer. No. Pero ni siquiera, mirá, si vos te parás y te dejás caer, ya no te caes en el borde. No, me rompo el empeine con el borde. No. Segura. No, no, no. No, porque está la planta arriba del borde. La planta está arriba del borde y medio pie ya está en el aire. El problema es la panza. Para mí la panza es la cara. ¿Tenés dedos en el pie o son dos ladrillos? No, tengo dedos hermosos. Bueno, esos dedos flexionan y ya están sobre el agua, sobre el aire. Claro, claro. Sí, ahí. Se empujan del borde. ¿Y hay que hacer saltito? ¿Ves que hay muchas preguntas? Si querés, sí, sí. Como quieras. Pero ponle, vos te lanzaste. La respuesta es como quieras vos. Simplemente es lanzarse. Y no caes en panza. No, no es lanzarse. Porque lanzarse... Perdón, me pongo. Estamos discutiendo si es fácil o difícil tirarse a la pileta de cabeza. Claro, eso es dejarte caer. Bueno, ahí ya no chocás con el borde. No, el borde es una boluda. Ahí el borde ya no lo chocás. Bueno, quizás la oyente era medio boluda. No, no, no. No, no, no. Una persona que saltó por vos. Saltó la rodilla con el borde. Realmente quiero ver la escena porque no sé cómo hizo. Para mí, o se resbaló, algo pasó. Ah, buscó empatiza. Buscó empatiza. ¿Cómo haces para volverte la rodilla? Es difícil. Bueno, ahora decís para atrás. O saltó para arriba y tac. Me parece que es más fácil tirarte para atrás que de cabeza. No, saltó para atrás. No, saltó para arriba. Saltó para arriba, saltó para arriba. Para arriba y... Voy a cerrar con este de Luis, que hablando de cabeza dice, cursando obstetricia, me puse a palpar a una señora. No. Dictaminé que el bebé estaba de cabeza. La médica docente me dijo que la señora era puérpera y el bebé estaba en la cuna de los pies de la cama. ¡No! ¡Gravísimo, el peor! Terrible. ¿Qué habrá tocado? El abdomen. No, pero algo duro. Una cabeza. Una cabeza de un bebé, que no es tan dura la cabeza. Se va a endurecer. La barallerita. Se va endureciendo. La barallerita todavía no cerró. No, 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 no. Terrible. La información, la data dura de la mano de Milce Pizarro y sus... Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Que hacen juego con su pullover. Martín Lustó vino su señora el día viernes. Voto clave en el Senado pidió tres cambios en la ley bases y el paquete fiscal. ¿Se viene? ¿Se cierra? ¿Sale la ley bases? Está trabadísima en el Senado porque el debate está complicado y no dan las cuentas para lo que quería el gobierno que era llegar al pacto de mayo, esto es el 25, con la ley sancionada. ¿Qué pide Lustó y por qué es importante? Porque es uno de los votos claves que están ahí dando vueltas. Lo que pide él son tres puntos, básicamente recomposición de las jubilaciones y las pensiones, financiamiento a las universidades. Lo que dice Lustó es que los gastos de funcionamiento cayeron mucho y según él tiene el riesgo de seguir cayendo. Y hay un punto en cuanto a la obra pública, dice que hay varias obras a las que les falta muy poco para ser terminadas y que es más caro pararlas y dejarlas caer que terminar el financiamiento. El otro punto es Guadalupe Tagliaferri, que es senadora por la ciudad de Cava, que fue la que puso el ojo en comisiones y llamó la atención con su postura sobre las inversiones multimillonarias. Esto es el régimen de incentivo. Lo que se les pide a los que vengan a invertir en el país. Y lo explicó, para mí fue la que más claro lo explicó, dijo son inversiones multimillonarias que a partir del año 3 pueden retirar el 100% de las ganancias, pueden exportar el 100% de lo que produzcan como el gas licuado o la minería. Son exportaciones que no tienen retenciones, ni obligan ni fortalece la cadena de valor que hay en Argentina. Y da ejemplos, metalmecánica, un camión, un montacarra. Ninguna retención, no pagan ningún impuesto. Nada, a partir del tercer año se pueden llevar todo. O sea, el beneficio sería que dan trabajo y que generan como ese círculo virtuoso del trabajo, que cargan combustible, negocio de cercanía. Pero también tienen exenciones impositivas que no tienen las empresas de menor inversión y locales. Entonces es muy desigual. ¿Qué va a terminar pasando? Que van a venir capitales con muchísimo dinero. Se comen las empresas nuestras. Exactamente, las pymes lo dicen, que están nucleadas en sus asociaciones. Dicen, esto es la muerte nuestra. Entonces lo que piden es no que no exista un incentivo a las inversiones, sino que se busquen mecanismos para que las inversiones estas estén de acuerdo con un plan que acompañe un desarrollo del país. Bien, hablamos de las inundaciones en Concordia, ahí en el límite con Uruguay. El río Uruguay nos divide del país vecino. La ciudad sigue bajo alerta, las imágenes son terribles. Entre Ríos la estaba pasando muy mal en Concordia, la crecida del río Uruguay es impresionante. Es una ciudad más pobres que hay del país. Siempre en los índices de pobreza, desocupación, todos los índices negativos Concordia siempre aparece. El nivel del agua puede alcanzar, según los expertos. Escuchen esto, para tener una dimensión, parate en tu casa, parate bajo el marco de de alguna puerta, va a alcanzar los 14 metros. Esa es la altura de que está el río Uruguay. Las imágenes son terribles. Agua está a la altura de los carteles de las calles. El 14 es un quinto piso, un cuarto piso. Hoy veía, ese es el río. Y lo que veía en las calles céntricas era el cartel que te dice esquina tal y esquina tal. Bueno, el agua llegaba a tapar la indicación de la esquina. Son tres metros. Son tres metros y pico. Sí, terrible. No podés estar en tu casa. Lo que tiene Concordia es la represa de Salto Grande a pocos kilómetros, que una represa funciona para contener el agua hasta cierto límite y de hecho se puede maniobrar la apertura de las compuertas y el caudal de agua para que impacte lo menos posible. Pero la cantidad de agua y el desborde que hay, esto tiene que ver con el cambio climático, es imposible de maniobrar. Bueno, ante esta emergencia, este es el nivel de desesperación que hay. Desde Ferrocarril General Belgrano y Belgrano Cargas pusieron a disposición vagones para alojar a las familias porque ya no tienen a dónde llevarlos. Y muy cerquita lo que sigue es la inundación gigantesca en Brasil. La cifra de muertos ya es de 144, hay 125 desaparecidos y son más de 2 millones los damnificados. Bien, hasta acá y dejamos el resto para dentro de un ratito. Son las 14.32 minutos, amigos, en Buenos Aires. Y en toda la ciudad está Leonardo Gávez con nosotros. En un ratito hay un repaso de la información. Y ha llegado Fito Paez, una vez más. Esto es 2 en la ciudad. Esto es Todo Paz, amigos. Bienvenidos. Nos encontramos en la calle, yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese sham. Venía súper colocada, su sonrisa, si era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca, como la libertad. Tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar. El tiempo pasó, fuimos ella y yo, dos en la ciudad. Me pregunto cómo había sido, cómo fue que elegí partir. Si había tenido algunos hijos, y si alguna vez fui tan feliz. Le pregunté si estaba sola, ella sí que sabía fingir. Que ingenuidad no era una bobada, era el mismo montecín ahí. Pasó, pasó, pasó nuestro cuarto de hora. Pasó, pasó, pero aún sabíamos reír. Pasó, pasó, se nos pasó, la noche entre el whisky y la coca. Pasó, se nos pasó, pero aún sabíamos reír. Pasó, se nos pasó, pero aún sabíamos reír. Pasó, se nos pasó, pero aún sabíamos reír. Pasó, se nos pasó, pues rayamos a la luz y el fuego. Todo el fin de semana no nos dejamos ir Cuando me levanté ese lunes ella ya no estaba allí El tiempo pasó fuimos ella y yo Un bus en la ciudad Pasó, pasó, pasó nuestro cuarto de orar Pasó, pasó, pero aún sabíamos reír Se nos pasó la noche entre el whisky y la coca Se nos pasó, pero aún sabíamos reír Dos en la ciudad Fuimos ella y yo Dos en la ciudad Nuestro cuarto de orar Gracias Fito querido Te quedó chica la tele Tenés una heladera muy chiquita Una tele muy chiquita La heladera no enfría Tu aire tira más ruido que calor Te estoy hablando Emilce Esa es tu señal para aprovechar el Hot Hisense Que ofrece hasta un 40% La opción de pagar en cuota sin interés a una gran variedad de productos Como hornos, teles, aires, heladeras y mucho más Es ahora, voy a aprovechar Después, Emi, te voy a pedir que me digas los detalles del Hot ¿Cómo se llama? Hot Sale El Hot Sale Apurate que es por tiempo limitado ¿Qué estás esperando para renovar tu hogar con estilo y tecnología de vanguardia? No pierdas tiempo Visita su Instagram Arroba Hisense-ar para más información Gracias Hisense Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Me agarraron con las manos en la masa No hay nada como arrancar la mañana yendo al baño Sí, soy yo La señora Sequeira Probá Dulcolax Que actúa durante la noche sin que tengas que salir corriendo Te levantás tranqui a la mañana y más tranqui salís de casa Dulcolax Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico Opela Healthcare Argentina Se viene la copa Y en Cerveza Schneider bajamos el precio Nuestro latón 710 a 1500 pesos Schneider Sponsor oficial de la selección en Argentina Schneider Beber con moderación perdida a su venta a menores de 18 años Consultar bases y condiciones en www.serveza.com.ar Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Omar Maturano es el titular de la fraternidad La justicia parece haber tomado la hipótesis en base a esto Todavía falta y faltan los peritajes De señalar que la causa del accidente fue un error humano Sí, en la mayoría de los accidentes el error es técnico o humano Hay alguien en la garita, evidentemente en Palermo, que le da vía libre a un tren Sin advertir que había una formación detenida en el camino de ese mismo tren, ¿correcto? Sí, son dos garitas Como un trecho aproximadamente de 5 o 8 kilómetros No hay señales En enero robaron cable 20 metros En febrero robaron 200 metros La empresa lo repuso Y bueno, después no se repuso más por falta de... ¿Cuándo no se repuso más? Hace dos meses aproximadamente De acá en más María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Llegó el hot sale a Pax Assistance La asistencia al viajero mejor calificada del mercado Aproveché hasta 50% off y 12 cuotas sin interés Viajar en paz, viajar con Pax Má, comemos patitas Las patitas están hechas con carne de pollo 100% pechuga No tienen conservantes y son libres de sellos Y además les encantan Sí, comemos patitas ¡Bien! ¡Sí, patitas! Patitas, ellos las eligen y vos también Para más información consulta el www.granjadelsol.com.ar Formados de carne de pollo y rebozados súper congelados Empoderar comunidades Preservar la naturaleza Y verse bien al mismo tiempo Es posible con los anteojos CARUN Anteojos radicalmente sustentables Hechos a partir de plásticos y metales recuperados de la Patagonia Que a todo les queda bien Conoce más en CARUN-LATAM Pablo, hermosa foto, che ¿Qué es? ¿Tailandia? Sí Che, ¿qué tenés en el ojo? ¿Te emocionaste? No, no Se me cayó una cuota nomás Ah, extrañando viajar en cuotas Es hora del hot sale Es hora de viajar con The Turista Aprovechaste un 40% off Y lo mejor En cuotitas sin interés en paquetes al exterior Tenés tiempo hasta el 19 de mayo Así que, Pablito No moques más Viaja por tus emociones Viaja de turista Empresa libre en paquetes turísticos TheTurista.com Vení, vení Que te tengo un secreto ¿Probaste los bizcochelos morixe? Son los más ricos Hechos con la mejor harina Momomorixel ya lo es En alimento es lo mejor ¿Le gustan a Maru? ¡Probalos vos! Canon está en Hot Sale Las mejores ofertas para disfrutar tu nuevo Canon Aprovecha Descuentos increíbles y cuotas sin interés Ah, y lo recibís sin moverte de tu casa Canon en Hot Sale A disfrutar Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete Decile hola a un sabor 100% natural O mejor, decile buenas y santas Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales Y nada más Nueva yerba buenas y santas Lo natural se nota Ahorrá en Mayorista Macro Aceite de girasol cañuelas por 900 mililitros A sólo 1.190 pesos Macro, tu mejor aliado Promoción valía del 9 al 15 de mayo de 2024 Condiciones aplican para más información Ingresar a www.macro.com.ar La licenciada Cecilia C. presenta su nuevo libro Deseo Un viaje revelador y fascinante a nuestro gran motor sexual Información amplia y actualizada Para que podamos encontrar el camino hacia la conexión de nuestro deseo sexual Deseo de la licenciada Cecilia C. disponible en ebook y librerías Maxim Store lleva la magia del universo Apple a tu puerta Entra a maximstore.com y encontrá la mejor tecnología Con el respaldo del Apple Premium Reseller de mayor trayectoria en la Argentina Naranja X te dice Dale que es martes El 14 de mayo 25% off Sin topa de reintegro y plan Z3 Cuota cero interés Con tarjeta de crédito en indumentaria y shopping Conoce más en naranjax.com Barras martes Naranja X Qué lindo poder Costo financiero total 0% Beneficio aburrido el día 14 de mayo de 2024 Más información en naranjadex.com Urbana Play anuncia The Messy Experience La primera experiencia interactiva y multimedia Que recorre la vida del Leo Messi The Messy Experience Muy pronto en Buenos Aires Julio 2024 Urbana Play 104.3 Radio Oficial Impermeabiliza tus techos con Plavicón Fibra Todo tiene solución Poné de Plavicón Hoy compré cebada gauchada Me lo vine La cociné mientras cantaba Hacer el gel La herví como el arroz Y es solidaria Cuando compras Cada paquete que llevas Le da cebada a muchos más Genialidad Comé cebada gauchada Es rica y nutritiva Conseguida en el superventada.com.ar Urbana Play 104.3 Me miras, te reís Y me convierto en oro Ya no sé ¿Qué tenés en la cabeza? Urbana Play FM punto com Solo por necesidad A uno más enamorás Pa' tu colección Somos la radio que ves Leo Gávez y toda la información deportiva Extraordinario, brillante, úrico, irrepetible Gávez, por algo es el uno Un número uno presente en nuestra mesa Leonardo Gávez Bienvenido Leo Qué lindo tenerte Qué locura, qué orgullo Qué fantástico estar acá en esta tarde Tan hermosa Qué pasión El especialista, ¿no? Últimamente Sí, sí, sí Me gusta verte en ese lugar Para hablar de la fecha Me cambian seguido de lugar Con Pablito y Agos La Roca Sí, hoy estuve ahí muy temprano La verdad que emocionante fue todo, ¿no? La previa, llegar a un programa Tan reconocido a nivel mundial Como es el noticiero De una señal internacional Con Sports Center Aparte de lo que es el viaje Son, la verdad, una hora y veinte Más o menos De avión Pensé que estabas contento Ya voy viendo No, no El tema es que De zona sur a zona norte Es un kilómetro Pero mudate ¿Qué te puede decir? El canal te convoca Ahí tenés un buen punto Perdón Ahí tenemos Ahí tenemos un buen punto Esta es una respuesta Muy común que se dante Y vivo en zona sur ¡Mudate! No, muchachos No, no, está bien No, no ¿Qué insultado vos? O te dejás de quejar O te mudás Ahora te lo digo Yo te lo digo entera La fracción Si te vas a quejar Yo te voy a decir Mudate Si no te quejas Bueno, listo No pasa nada Cada uno vive donde quiera Yo no me quejé Dije que fue hermoso Desde el momento En que salí de casa Un hora y veinte Que me permite a mí Ir Conectando con la realidad Exactamente Conectando con la realidad ¿Vas pensando Latinoamérica? Escuchando informativos Yo soy muy de la radio Entonces Voy con la radio Un shopping radial ¿Cómo me gusta eso? Le vas hablando a la radio Le voy esquivando tandas AMs y FM Voy Sí Urbana por supuesto Está pero no es la única Urbana siempre Yo también Pero hago una tanda Me voy Porque te hace una AM Yo siempre voy a lo que me interpela ¿Qué te interpela en ese momento de la mañana? ¿Viste? Yo automáticamente caigo en algo que realmente Porque la mañana para mí tiene mucho que ver con el interés Me gusta Sí Saber cuáles tus modalidades de radio Sí Tiene que ver mucho con el interés Entonces automáticamente Si algo me interpela, me quedo Si no me interpela, me voy Y hago paso directo de FM a AM De AM a FM Bien Debo reconocer ¿Tenés 5 memorias de AM y 5 de FM? ¿O hay 10 de FM y 5 de AM? No Es clave esto en el auto A ver, gracias Quiero marcar algo Obviamente que en algún momento llegará La revolución automotriz Pero por ahora, gracias que tiene palanca de cambio El auto que tengo Y tiene 5 5 en total 5 y 5 Ah, no 5 AM y 5 FM No, no, 5 Ah, o sea, son 5 y un segundo Tanda con 5 más Es verdad que está blindado No, no, no Este no tiene nada Pero quiero decir que, claro Me quedan como Me quedan como las 3 primeras AM 2 últimas FM Entonces tengo que saber muy bien Que voy a elegir Ah, 5, 2 ¿Y cuál está de más de urbana? Bueno, no lo digas No lo digas Sí, no, lo digo La otra FM de la empresa Donde también trabajo Porque yo tengo que estar seguido Sí Está muy bien Bueno, pero lo hago más que nada porque Dejo la camiseta puesta siempre O sea que de 5 memorias 3 trabajás Claro Y tengo 2 más Porque una es continental Otra es urbana La otra es FM Y dos más Y no las van a sacar nunca ¿Radio Colonia? No No, son fáciles Pero digo No, no, no No, no ¿La red? Una es la red Que tiene que ver también deportiva Porque aparte voy escuchando A veces también ¿Continental la tenés? Sí, la tengo Y la otra es Depende A veces las voy modificando En un momento fue Mitre ¿No? Sí Porque era Ahora es poco deporte No, no era por deporte Era porque quería Sí, quería Yo me Discusión Digo que me interpela mucho Es porque me pongo Vemente Le hablo a la radio Le contesto Sí, abro la ventana Aparte un hombre de radio Que sabe Los mecanismos Los silencios Y entiende Sí, sí, sí Sí, sí No, no Y después voy modificando Con alguna que digo Ah, mirá lo que estoy descubriendo Puede pasar o no Que llegás a un lugar Y decís Mirá lo que estoy descubriendo Yo tengo un problema Que no tengo AM En mi No, eso ya no Yo no tendría un auto sin AM Increíble Y aparte me lo contaron Como una novedad positiva No A partir de este modelo Ya vienen más Con AM Como Yo no tendría Viejo de mierda No tendría un auto sin AM Es que yo no sabía Por eso no cambia Me enteré después de tener el auto No es que Nos fui a comprar un auto ¿Me das un auto con radio AM? ¿Me das un auto sin AM? No le pregunté eso ¿Vieja a Mar del Plata sin AM? No es viaje a Mar del Plata Necesito escuchar No, porque tenés que ir midiendo Hasta donde se escucha Igual tiene una aplicación Pero bueno Ahora que tengo tiempo Le voy a De mi teléfono Para darte AM Sí, sí Pero no sé Pero confieso algo también En esto de las nuevas generaciones Y eso me cuesta Engancharme Cuando voy arriba del auto Con Con otras plataformas O sea, si estoy arriba del auto No ponés YouTube Me cuesta más Me cuesta más Yo como no tengo AM A veces yendo al canal Ponía un partido en YouTube Y digo Necesito ir al canal Escuchando el partido Porque no me lo puedo perder Bueno, pero ¿sabés lo que me pasa? Hace Hace un tiempo Por ejemplo En este mismo programa Hubo una risa muy contagiosa De una situación con Clemente Con Emilce Que se estaban muriendo Y se estaban muriendo de risa Y a mí me llamaba mucho la atención Porque estaban poniendo Una foto En la imagen Acá en la columna de Maya Y como yo dije Tanto el ataque de risa Yo me estaba riendo De arriba del auto Digo, lo tengo que ver Porque quiero ir a ver Cuál es la imagen Y la imagen De Clemente Alberto La imagen La imagen era la de Alberto Y la verdad Que yo lo fui a buscar Para ponerlo Y me reí mucho Y me pareció extraordinario Porque dije La verdad que está bueno Porque yo me lo imaginaba Pero no sabía si era No sabía si era Yo me lo imaginaba Obvio Pero no sabía Entonces Como que vas Como que vas a chequear Como vas a chequear Igual hoy es lindo Porque se ve en la tele Y cuando suena una canción romántica Leo, por ejemplo En una FM La canto a todo volumen Subís el volumen Sí, la canto muy fuerte Muy fuerte ¿En qué pensás? Hay temas que sé mucho De cantantes Cristian, Luismi Son tipos que uno Conoce a fondo sus temas La verdad Realmente hablando De interpelar Uf Se siente impactado Por esas historias De cumbias ¿Qué te pasa? No, tremendo ¿Qué te pasa? Sí, tremendo La voz nasal Una voz muy nasal Gracias, semejante Sí, yo Es un muy buen Digo, pará ¿Eros llegó por su voz nasal O porque era buen cantante? Buen cantante Para mí llegó por su voz nasal La voz nasal le sumó Con forma en el todo Con forma en el todo Pero bueno Es un detalle Pero Bueno, hermoso Me gusta Emilce siempre Le gustan el 80% De los varones No De hecho se puso mejor Le gustan los varones Tipo Gustavo Costa Yo pienso, escucho esto Y pienso en Sanepi Te juro Cada vez que Porque lo imitaba Lo cantaba igual Siempre pienso Y que Leo Lo tiene como uno de sus ídolos Leo Messi Leo Messi es fan de Ero Ramazzotti No sabía Es fan de Ero Ramazzotti Viene todo Es fan Cualquier cosa que le guste Es el fan número uno Era fan de Dred Maraj De los Cafres Todo lo que alguna vez dijo Que le gustaba Es fan de vos Si hubiese escuchado algún día No sé, cualquier cosa Un chorigabe que se le pasó por delante Yo que hubiese dicho Es fan de chorigabe Es fan de los chorigabe Ah, sí, claramente Es buenísimo Bueno, arrancó la primera fecha De la Liga Profesional de Fútbol Ganó un solo grande Y hay que decir que hubo muchos goles Hubo partidos buenos Y hubo diferencias de categorías ¿Por qué diferencias de categorías? Porque a mí me tocó estar Para la radio En la cancha de River Y la verdad es que Te busqué No hubo equivalencias Tengo una nueva ubicación ¿A dónde? Estoy debajo de las cabinas Apa Y no te encontré No ¿Cómo no me encontraste? Estaba ahí ¿Dónde estabas? En la de siempre En el medio En la de la cancha Una ubicación fenomenal Te busqué especialmente Y no te encontré No, bueno Igual llegué tarde Llegué a ir a la cancha Y llegar con el partido 1 a 0 No, eso es Me voy Es triste No, igual si llego 1 a 0 Mejor que llegar 0 a 1, ¿no? Sí, sin duda Pero digo que Hubo nuevas equivalencias Y acá no es faltar el respeto A Central Córdoba A Santiago del Estero Sí creo que esto De tener 28 equipos En primera división Presenta ciertos partidos Ante dos equipos Que tienen Totalmente lo opuesto Para presentarse En un encuentro de fútbol Y River jugó Un buen partido Sí Incide en el planteo Que hizo el técnico colombiano Ahí está Lucas Acosta Lucas González Vélez González Que nunca fue jugador de fútbol Pero que bueno Vino con una idea revolucionaria Yo creo que la revolución No era plantarle un equipo De igual a igual a River En el Monumental No le salió Está claro Pero para mí hubo muchas diferencias Y en ese momento Mientras me tocaba ver Y relatar el partido Pensaba en No es por Central Córdoba Porque mismo juega con Boca Y puede que le gane a Boca Digo no No es por eso Sino porque se nota mucho La diferencia de planteles Y de niveles que hay Y yo lo observaba Hasta en la gente Que estaba en la cancha La gente misma Se estaba dando cuenta Que había dos equipos Que eran de la misma Que eran de la misma categoría Pero que en verdad No son de la misma categoría De hecho River Tendría que haber terminado El primer tiempo 3-0 Y el partido 5-0 Ingolotti atajó 10 pelotas Que iban al arco Definieron todos al medio Pero Solari y Barco Tuvieron 4-3 cada una Claro Era mucha la diferencia Y ahí es donde digo Bueno Esto de que nos gusta Que es el fútbol Siempre tan parejo El fútbol argentino En cuanto a que hay mucha intensidad Se mete Se traba Se va a buscar cada pelota Hasta el final No importa muchas veces Que uno sea mejor que el otro Porque te lo igualan Desde ese lugar Bueno a veces no ocurre esto Y queda en manifiesto Entonces me parece Que en esto De una búsqueda Bueno ojalá Es un pedido Yo sé que hay mucha gente Que piensa lo mismo Mucha que no Pero yo creo que Tenemos que abogar Porque hay un fútbol Entre comillas Un poco más parejo Y si podemos reducir El campeonato Sería ideal Porque 28 equipos Reitero esto No es por Central Córdoba Me pasa cuando veo Otros partidos también Creo que hay mucha diferencia La verdad hay mucha diferencia Y se nota que hay una categoría De diferencia Pero no hay ninguna búsqueda De que el campeonato Sea de 24 No De 20 Tendría que ser Está bien pero digo Empecemos por algo No van a descender 8 equipos de un plumazo Lo que pasa que Pero podrían bajar No sé 4 y subir 2 Durante 3 años No Pero no 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 lo van a hacer La primera nacional Tiene 38 equipos Insoportable De verdad Les pregunto ¿Ustedes creen que de 38 equipos Ascienden 2? Es una carnicería De campeonato De verdad lo digo Cuando Belgrano Fue campeón Que subió a primera Era el 37 Y tuvo que ganarle A 36 equipos distintos Y fue campeón Digo Ese era un campeón increíble Porque la verdad Era para que Clasifique a la Champions Porque de verdad Le había ganado todo Impresionante Lo que digo es Ahora Armando Zona Porque uno sale primero El otro Sí puede ser atrapante Hasta cierto punto Pero después vos te das cuenta Que hay equipos Que ni siquiera son De la segunda categoría Del fútbol argentino Pero porque Para mí hay 28 equipos Para que esté Central Córdoba Para que esté Barracas Para que esté Riestra Porque si hubiera 20 Yo creo lo mismo Tiene mucha dificultad Que haya un representante De Santiago Que políticamente Es una plaza muy fuerte O que esté el equipo Del presidente Que Barracas O Riestra Hay equipos que están Porque es un torneo de 28 Mirá Hay equipos que se presentan A estos campeonatos Con planteles pobres Si es cierto Económicamente No es fácil La situación para nadie Muchos apuestan A juveniles también Pero también creo Y siento que Hemos hecho Que en dos torneos Haya casi 60 equipos Se pierde valor De un montón de cuestiones Los ascensos antes Se daban con otro valor De verdad Lo digo esto Tenías que ir a ganarle A para subir A primera división Hoy ahora tienes No, nadie dice que no Pero lo que sí digo Que no tiene que ver Con una cuestión de nivel No tiene que ver Con una cuestión de nivel Y tenés que sostener Un torneo de 38 equipos Pero viste Llegás a un reducido Entre 38 equipos El reducido puede pasar Cualquier cosa Claro, pasa cualquier cosa Terminan subiendo Es la lógica de la Copa Argentina Lo que le da atractivo Claro Puede ganar cualquiera Claro, pero la Copa Argentina Es un tornaparte Que yo no lo veo mal Está bárbara Exacto, al contrario Es la mejor Es la más democrática Exactamente Es la más democrática Por lo menos Para intentar subir A ganar algo Algún día Y levantar un trofeo Y clasificar una Copa En esta primera fecha Se vieron partidos muy buenos El de Argentinos Que le ganó a Central el viernes Ganó Núbal ante Platense Fue victoria de Instituto Ganó Huracán Arbitrajes polémicos hubo Ganó Barracas como visitante Y el sábado a la tarde Nos entregó Un independiente Que perdió con talleres Y que volvió A tener Hall En Avellaneda Porque digo esto Fue la previa Al partido de River Peligro de Hall Peligro de Hall En Independiente Es lo que está pasando Desde hace muchos años Ante cada derrota Y ante cada arranque Donde las cosas no salen Y donde los hinchas Ven que nada mejora Esto volvió a pasar En Avellaneda Perdió bien ante talleres La gente Más que los jugadores Y a Carlos Tevez Esta vez apuntó Contra los dirigentes Que decimos siempre lo mismo Son los mismos Dirigentes de hace muchísimos años Que van cambiando Algunos nombres Pero otra cúpula Se mantiene Cambiaban la presidencia Pero hace como 8 años Exactamente Y después vos ves Están los mismos dirigentes Y que no pueden elegir bien O correctamente Los planteles que terminan armando Gastan dinero En jugadores Que tal vez No están para la primera Y no están para un desafío Como Independiente Y terminan perdiéndose Alguna oportunidad de mercado Por desconocimiento Eso pero es por falta De sapiencia O es también Negociado Que uno dice Tipo yo quiero poner a este Porque el representante Mirá Eso puede pasar Pero cuando vos tenés Un escudo como este Adelante Tenés que respetar Ciertos parámetros Y la realidad es que Hay un desconocimiento Muy grande No hay preparación Para ocupar ciertos lugares Que se ocupan Esto ocurre Y no es al único club Que le pasa Pero si cada vez Que hay una derrota Se acentúa con esto Que es Termina el partido Y va la gente A pedir la cabeza de todo La verdad que es difícil La situación O sea ante cada encuentro Primera fecha La gente estaba sacada Te digo Un síntoma De lo sacada que estaban Es lo echa Saltita González Por un manotazo El árbitro revisa La jugada Y dice No no Te saco la roja Y te pongo amarilla Y esto enardece A los independientes También Pero te acaban De echar a una Y te lo Claro Pero eso Los volvió locos Entonces está bien Están sacados El domingo Tiene motivo Más allá de la victoria De River Buena victoria De River Quiero dos cosas De River Bien el equipo Fue insultado De Michelis Es cierto Fue silbado No, no fue insultado Bueno, es silbado Cuando dieron la formación Chifló un porcentaje Muy menor de la gente Pero se hizo escuchar Pero chifló Sí, sí Fue sostenido Para mí fue la única vez Que lo chiflaron Y se escuchaba Hasta en la cabina Bueno, es la única vez Que lo chiflaron Es la cuarta vez Que sale la noticia De chiflaron a de Michelis Ahí está Bueno, pero voy a esto Más allá de lo que pasa Con de Michelis A ver, River hizo un buen partido Creo que de Michelis Vuelve a tener En conferencia de prensa Un momento De tratar de explicar Absolutamente Todo lo que ocurre Alrededor de ese silbido O de ese momento De esa situación Y da la sensación Que tampoco tiene Que andar dando Tanta vuelta Que ríe Me dice Bueno, muchachos Hay que ganar Y la próxima Vamos a otra historia Ganaron 3-0 Y jugó bien River Lo que digo Es que hay una situación Rara, compleja Yo no sé Si es de lo futbolístico Desde lo que él genera Que la gente no lo quiere La verdad que Me cuesta terminar De entender Todo lo que pasa Alrededor de Michelis Sí entiendo Que son importantes Los partidos Que hasta acá A River Le han dejado Tal vez el sabor amargo Evidentemente para la gente La derrota ante Boca Lo que fue la eliminación De la última Copa de la Liga Partió con Nacional El otro día El otro día con Nacional Empata Porque se lo empata Claro, es una situación complicada Un arbitraje malo Que tuvo Una jugada Que parte agua Al partido O sea, te quedás con 2-0 con 11 contra 9 O vale todo Exactamente O vale todo Y terminó el partido así Se le reclamaba A los jugadores de River Más carácter ¿Por qué no hicieron lo mismo Que los jugadores de Nacional? Digamos, siempre se encuentra Una excusa Si creo que Hay algo ahí Que no termina de funcionar No me Me cuesta creer Que sea por lo futbolístico Nada más Porque la verdad Que el River Más allá de todo